No tenemos monitor, no tenemos monitor. 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 No tenemos rigididad. No tenemos monitor. No tenemos monitor. dentro de la final. Obviamente tuvieron que ganar su primer charreada, pasaron a los 18, ya que sabemos que los 18 mejores ranqueados de esos campeones de esa competencia individual, pues entonces pasan ya a lo que es la gran final. Aquí estamos viendo la presencia de este gran equipo, esta escuadra con Pirri que desde el día uno recién formados, pues no ha dejado de ganar. Viene con el paso firme, firme, firme. ¿Qué decir de estos dos jóvenes jaliscienses, tanto el Tipiti, Diego Ibarra, como José Andrés Aceves, llamado El Chiringas, pues siempre cumpliendo, aventando muy buenos lazos, cumpliendo perfectamente dentro de la suerte de colas. Y bueno, pues ahí está la imagen de José que de verdad se ha convertido en todo un ejemplo, no solamente como deportista, sino también como persona. Un muchacho muy educado, un muchacho muy cercano a la gente, que siempre tiene una palabra de apoyo, una sonrisa y siempre se regala el tiempo, pues para regalar la foto con la gente que lo viene siguiendo. Claro que sí, un ídolo de la charrería, llamado El Chiringas, como lo dicen cariñosamente, su nombre de artista, por así decirlo. Y bueno, ahí veíamos cómo esta final donde Rancho de las Cuatas ganaba, midiéndose contra la Laguna, contra los tres potrillos, recordamos. Charo de Cuauhtémoc también no tuvo tanta suerte en esa ocasión. Hacienda de Triana y San José, fueron los participantes de la final del año pasado. Y como bien mencionabas, las manganas fueron un factor, fueron un factor importante para que siguieran avanzando este equipo de Nayarit, la gente de Don Roque González. Aquí los vemos contentos en la premiación, ese año que fue de ensueño para este equipo, con un récord impresionante en cuanto a lo ganado, en los diferentes récords que quedará ahí para la posteridad. Pero bueno, hoy se escribe otra nueva historia, Rocío. Vamos a ver cómo, qué les depara a todos los participantes y pues la mejor de las suertes a todos y cada uno de ellos. Así es que, pues a prepararnos para disfrutar, Rocío. Ya estamos a punto de comenzar. Como usted recuerda, Rancho del Pitallo siempre, siempre puntual. Así es. Y bueno, pues como ustedes pueden ver, el tema que nos lleva en este campeonato, en la quinta edición del Centenario, pues es la lotería, este juego mexicano en donde estamos recordando en todas y cada una de las cartitas, pues a todo lo que tiene que ver con lo que es nuestro deporte nacional. Están los conductores, están obviamente la pachuqueña, que es parte del ajuar, están los compositores, está la música mexicana, vaya, todas y cada una de estas cartas preciosas que nos tienen como back aquí en nuestro foro. Y bueno, pues obviamente el pitallo siempre cuidando todo lo que son nuestras tradiciones mexicanas. Así que mejor, mira, hasta nosotros ya nos hicieron nuestra cartita, no podemos faltar con Piri, no podemos faltar. Así como no puede faltar el buen ambiente, la música, la banda, el mariachi, los locutores, todos los que hacen esta fiesta, los que hacemos esta fiesta grande, y por supuesto, usted puede adquirir esta lotería y ser parte de ella. Y bueno, hacer un poquito los pronósticos, Rocío, porque tenemos grandes charreadas, reiterando que el que gane la competencia avanza y también, aparte de avanzar, buscar quedar entre los mejores 18 que irán a la ronda de semifinales. Y bueno, las emociones no quedan ahí, sino que también en las semifinales, recordando por convocatoria, el que gana la charreada de tu semifinal es el que avanza a la gran final del domingo. Serán dos finales, también en la gran final, así te platico que hay que ganar la final para pasar a otra final donde estarán mano a mano para determinar quién será el campeón absoluto de este campeonato nacional centenario en su quinta edición y pasará por ahí al cuadro de ganadores que queda para la posteridad. Así es, Confirri, y también por el lado de las damas, bueno, pues tenemos más de 50 escuadras, no solamente del territorio nacional, sino también de los Estados Unidos. Hoy que estábamos desayunando ahí en el hotel, nos encontramos con las jóvenes que vienen desde el estado de California, Realeza Charra, que viene a decir presente, que, bueno, obviamente para nosotros es un gusto y como saben, Rancho El Pitallo siempre, siempre, siempre abre sus puertas, les facilita las cabalgaduras, les facilita las albardas para que estas jóvenes que vienen desde los Estados Unidos estén compitiendo, obviamente, en igualdad de circunstancias con todas las escaramuzas de aquí de nuestro país. Así es que, bueno, pues le damos la bienvenida a todas estas escaramuzas, charras, pues van a tener competición en las diferentes charreadas hasta el sábado, vamos a tener la eliminatoria de las damas, en algunas competencias tendremos la presencia de dos grupos femeniles, en algunos solamente de una, pero bueno, al completar esta eliminatoria, ya para las finales se presentarán las mejores ranqueadas. Son cuatro, según tenemos entendido, las que entrarán a la final femenil y bueno, pues todo está listo, todo está dispuesto aquí en Rancho El Pitallo para iniciar junto con ustedes esta fiesta. Pero si ustedes no están presentes dentro de esta transmisión en vivo, pues entonces no estamos completos. Así es que, además de contratar esta transmisión a través de ppv.mx diagonal Rancho El Pitallo, además queremos invitarlos para que sean parte de estas transmisiones. ¿Cómo? Pues muy fácil, mándenos la foto de donde usted está disfrutando de este campeonato, ya sea en el casino de El Lienzo, en la sala de su casa, tal vez ahí robándose un tiempecito en la oficina y también ustedes que van a asistir, pásenos las fotos aquí a nuestras redes sociales porque seguramente van a aparecer en algún momento en pantalla, así es que todos queremos ser parte de esta fiesta aquí en Rancho El Pitallo. Estamos listos y bueno, con Pirri se vienen las emociones el día de hoy, tres competencias extraordinarias con muchos estados ya tomando forma dentro de este primer día de campeonato. Y bueno, tenemos favoritos desde la primera competencia, recordamos cómo fue el sistema para ser sorteado, los 26 equipos listados ganadores del año pasado son los que son la base de la competencia, así se realizó el sorteo. Estos equipos usted los va a identificar porque siempre van al número 2 en el orden de la competencia y el resto de los equipos también se sortearon para que quedaran en igualdad de circunstancias. El año pasado, Rocío, vimos muchas sorpresas que equipos que no estaban rankeados en ese nivel le pegaron al grande, así es que eso es lo que ofrece este campeonato, esas emociones, aparte del sistema aunado, la convocatoria, cómo maneja las yeguas que está por demás interesante, le platico, son 6 yeguas que puede utilizar cada equipo, pero esas yeguas pueden ser administradas a decisión del capitán o de cada uno de los equipos, esas yeguas cuando tira una mangana al manganeador y la agarra, es obligatorio que esa yegua salga, ya no se puede utilizar para una segunda mangana, así es que ahí es donde empieza la decisión, cuál es la que sigue, cuál dejamos a caballo, entonces todo eso le añade emoción y le da ese toque de nacional que es el que lleva el mote que cumple en toda la extensión de la palabra este campeonato, aunado pues bueno al tamaño de las pitayas que ya todos conocemos, también entrenaditas, alimentadas con alimentos proteo, así es que usted va a ver ahorita cómo rechinan bonito esas hogas, el cuadro de la cala, espectacular, el ganado de colas también ya lo vimos, todo esto está grabado en video y como reiteramos cerrado en hierro para que todo esté en total transparencia y las damas pues un cuadro también de maravilla. La verdad es que el cuadro que tiene preparado aquí su casa Rancho el Pitayo de primer nivel, no solamente para la presentación de las puntas en el caso de las damas y también de las calas completas en el caso de los caballeros, sino que también al momento de las rutinas, al momento de los cuajes, pues vemos que no tenemos resbalones, no tenemos caídas con las damas, esto es para cuidar su integridad y obviamente para el mejor lucimiento de los 12 ejercicios que conforman su rutina. Así es que bueno, pues en igualdad de circunstancias tanto damas como caballeros porque finalmente sabemos que nuestro deporte nacional es una familia, una gran familia donde se aglutinan desde los más pequeñitos hasta los mayores, pues compitiendo y compartiendo obviamente en esta convivencia tan especial y bueno, pues aquí vamos a ver pues lo que viene preparado ya en estos ejercicios de las damas y también sobre lo que tú decías del manejo de ganado y del manejo de yeguas en cada uno de los equipos pues aquí se va a notar el colmillo, la experiencia y qué decir de ese ojo tan especial y conocedor que tienen los capitanes de todas y cada una de las escuadras que se han dado cita aquí en Rancho El Pitallo. Así es que bueno, pues no se pierda usted ninguno, ninguno de los detalles de lo que va a suceder durante estos días. Apenas el día de hoy estamos iniciando en un momentito más vamos a tener la primera competencia pero hay que recordar que para que usted no se pierda absolutamente ninguno de los detalles pues hay que entrar ya a hacer la contratación ppv.mx diagonal Rancho El Pitallo pero ¿sabes qué, Compirri? Se me hace que aquí vamos a echar un volado y nos vamos a dar ahora sí que un buen agarrón entre tú y yo porque según el programa pues viene Nuevo León y viene Jalisco para abrir esta primera competencia. vamos a verlo si les parece vamos a ver para que usted también esté atento de la primera competencia que pinta de lujo abriendo los jóvenes bravos de Azuela defendiendo la casa aquí de Querétaro y mira el equipo base Hacienda Guadalupe de Nuevo León así es que mira ya tengo creo seleccionado mi favorito. Pues yo quiero decirte que mi corazón obviamente se va completito con compadres de Jalisco seguramente el licenciado Mesa desde allá desde mi hermosa Guadalajara está siguiendo esta transmisión le mandamos desde aquí un beso y todo nuestro cariño su señor esposa Marisolita también y bueno pues Ricardo seguramente ya está montado ahí pues esperando que se abra ya la puerta grande de este lienzo yo voy con compadres compirri yo voy con compadres y bueno pues qué decirte de la presencia de la mujer mexicana viene ya la primera escuadra Mirasoles de Rancho el Huracán desde el Estado de México y pues desde Tamaulipas Trarreiza que viene ya petando no te burles de mí compirri no te burles otra vez por favor Trarreiza ya lo dije bien o todavía no no me lo he aprendido repite conmigo Trarreiza saludos hasta Tamaulipas o sea esa carrilla ya me la traes desde el año pasado no ya va igual pero vas mejorando vas mejorando ah bueno muchas gracias así es que ustedes amigos ahí en casa también seleccionenlos y platíquenos quiénes son sus favoritos para ganar la competencia vamos a ver recordando que esta emoción se va hasta los pasos de la muerte la convocatoria Rosita Platico nos ayuda o promueve que los pasos de la muerte sean hasta sin arreadores que tienen una base de 30 puntos la yegua de la jineteada no se manganea y esa misma yegua se sortea entre los pasadores así es que las emociones es una salvajada es que el paso es bueno si de por si es de alabido aquí en Rancho Pitallo es de miedo de verdad y bueno vamos a ver la de las 4 de la tarde que será la segunda competencia de la jornada del día de hoy también para que vaya seleccionando sus favoritos los amigos de Hidalgo hacen presencia José Eduardo Rochoa Reyes estarán midiéndose contra los de ¿quiénes? Trarreiza y aparte yo voy contra Reiza en esa competencia de la tarde para que no me estés peleando va a estar muy competida también hacen presencia la gente de Michoacán Morelia Oro se hace presente y yo creo que va a estar muy pareja va a estar buenísima esa competencia la verdad es que de los 3 híjole pues apostarle a los 3 porque están parejeando de verdad y bueno en el caso de las damas pues hace presencia el estado de Hidalgo un estado con gran un gran tradición dentro de lo que son las Amazonas se presenta Rancho San Juan y como les decía hace un momento Realeza Charra desde California desde los Estados Unidos dice aquí estoy yo también vengo a la gran fiesta del centenario aquí en Rancho El Pitallo y bueno pues ese es el paquete que vamos a disfrutar junto con todos ustedes a las 4 de la tarde pero tenemos otra a las 8 tenemos otra a las 8 y recuerden que las damas todas van participando en esta ronda eliminatoria buscando uno de los 4 lugares en la gran final del próximo domingo 17 de octubre mira nomás que cartelón ay que cosa para las 8 de la noche pues otra vez mi estado yo voy con Jalisco que te digo yo voy con Jalisco Rancho El Diamante equipo B es el que abre la competencia nocturna y otro equipazo desde Puebla con Pirri bueno me voy a ir con Tamariz para hacerte competencia los amigos de Tamariz que también ya saben lo que es ganar en este escenario y bueno también visitándonos allá desde el sureste los charros de Tabasco de la familia Ordóñez bienvenidos que también traen con que querer seguramente representando toda aquella zona sur del país ahora sí que puras emociones en este campeonato aparte sabes que está muy lindo del programa que están jugando diferentes estados diferentes zonas de nuestra república mexicana y eso está muy padre ¿por qué? porque quiere decir que pues todo mundo va a estar presente en esta transmisión por parte de las damas Rancho Santa Fe desde el estado de Michoacán y Orgullo Mexiquense equipo juvenil desde el estado de México así es como completamos las competencias del día de hoy no se las puede usted perder ya usted está viendo como en cada una tenemos algo especial en cada una seguramente todos van a buscar el triunfo ¿por qué? porque el que se quede se queda fuera aquí hay que ganar la competencia cada competencia es como una final y obviamente no solamente ganarla sino mantener una puntuación lo más alta posible porque recordemos que son los 18 mejores rankeados los que pasarán a las semifinales así es que esto se pone calientito con Pirri se pone muy bueno así es que apenas en lo que vamos arrancando que seguramente esto vendrá de menos a más pero bueno los equipos ya echando el resto ya vio el programa el día de hoy siga sus favoritos le invitamos a que no pierda detalle de las innovaciones que estará presentando esta transmisión en cuanto a la alineación de los equipos en cuanto a todo lo que hay en torno a un campeonato como este todo lo que embona la fiesta porque venimos a celebrar nuestra fiesta nacional que Rancho El Pitallo ya llega a su quinta edición promoviendo esa interacción hace rato comentabas de los duelos de esta charreada la mayoría inéditos donde tienen la oportunidad de participar de estos equipos con las grandes estrellas de la charrería y también por qué no aprender de todo el manejo que se hace en este campeonato de lo mejor de la charrería a nivel nacional y bueno qué decir de estas instalaciones la pantalla y todo todo suma para el nervio la verdad es que es que es extraordinario como ustedes saben Rancho El Pitallo este lienzo maravilloso no solamente en todo lo que nos ha regalado a través de los lances deportivos a lo largo de su historia sino también en esta estructura maravillosa esta palapa que desde que vienes ya llegando ya sientes el corazón cómo se acelera porque dices ahí está El Pitallo ya estoy presente y ustedes no se pueden quedar fuera como les decimos obviamente nos pueden seguir a través de la transmisión en vivo pero también tenemos un aforo para que ustedes nos acompañen dentro de la gradería de este lienzo va a ser un precio mínimo ustedes se van a poder estar en todas y cada una de las competencias y bueno pues aquí se van a quedar con nosotros disfrutando y compartiendo las fotos obviamente queremos saber que ustedes están aquí así es que aquí los vamos a cuidar todas las medidas sanitarias necesarias están aquí dentro de estas instalaciones y bueno pues esta es una casa maravillosa para que ustedes junto con nosotros hagamos charrería de primer nivel porque más nacional imposible solamente aquí en este campeonato centenario en su casa Rancho El Pitallo y ahora sí que justo hablando de vamos a ver Rocío si nos acompáñenos a Mila Charra para ver cómo van a quedar las alineaciones de la competencia inaugural que nos manda aquí la producción vamos a ver aquí cómo aparece ahí la imagen siempre Rancho El Pitallo tratando de innovar de mantenerse a la vanguardia con los deportes de primera línea en los diversos entidades tanto de México como de todo el mundo por supuesto recordando que el Charro representa a México en todos los lugares y saludamos a todos los amigos que nos van a acompañar en las diferentes partes del mundo así es que pongan mucha atención quién va a participar en cada una de las faenas y síganos de cerca ahí a sus favoritos ve nomás qué producción nos tiene preparado ve nomás aquí está Bravos de Azuela va a iniciar la cala de caballo con Jesús Ana ya famoso chibolo y bueno en los piales nos vamos con Juan Martín Hurtado y en las colas pues la familia Azuela como tendría que ser Ricardo Mariano y Sergio son los que completan esta terna mira nomás al que le tocó más divertirse fue a Luis Olvera montando ese toro y en los lazos estará Francisco Vázquez Martín Hurtado mejor conocido como Pancho Mitotes y Jesús Anaya famoso chibolo el jineteo de yegua Javier Chávez y las manganas a pie con Ricardo Azuela claro que sí la suerte reina tendría que ser amigo Ricardo la parte romántica como dice mi papá la parte romántica y las de a caballo las de la presión será Jesús Anaya precisamente que lleva esas tres suertes recuerden que habrá menciones especiales al final del día quiénes son los charros más destacados quiénes son los mejores coleando quiénes son las diferentes latitudes los jinetes recordando que aquí las yeguas son de gran pesto y el paso de la muerte ay el paso de la muerte toda la suerte para Francisco Ortiz no yo estoy fascinada de verdad con esta alineación ahora sí que increíble la tabla de la lotería con los rostros de los protagonistas de cada uno de los equipos y qué les parece si conocemos a quién está integrando nada más y nada menos que Hacienda de Guadalupe que abre con Javier Leal en la cala de caballo aquí nomás te la dejo para empezar todo el poderío regio aquí representado en los piales el amigo Juan Soltero mejor sido como el gatillero que va con tres afamadas pitayas y bueno qué podemos decir que no se haya dicho ya del gran Homero Elizondo así como Leonardo Leal y Javier Leal completando la tercia de colas bueno en el toro Alberto Fragoso estará seguramente dando un espectáculo este jinetazo topando esos poderosos toros que son limpios no son jugados pero les va a ver a ustedes las dimensiones y el tamaño y las ganas de reparar y la terna Javier Franco ahí te lo dejo nada más José Luis Gurrola y otra vez Homero Elizondo para cerrar la tercera en la yegua también especialista Pedro Cordero montando esas poderosas pitayas para que todo se ponga a pie para las manganas donde el buen Homero seguramente nos va a levantar esa patita de gallo las tres veces y ese derribe del horcado en las de a pie y obviamente vamos a tener otra vez a Javier Franco dentro de las manganas a caballo para cerrar con el paso de la muerte con Irineo Reyes Irineo Reyes y buenas saludos y buenas y ganamos la lotería muy bien ahí están las imágenes para que usted los conozca ahí están y vamos a cerrar vamos a cerrar con el estado de Jalisco porque vienen los compadres los compadres que vienen para abrir la cala de caballo con José Vivanco mucho ojo con este jovencito Emanuel Rodríguez que ha dado mucho de qué hablar un nuevo valor en esto de los piales pero sí le trae con qué querer a los grandes y en el coleadero Jesús Rodríguez José Gutiérrez y mi Ricardo Ricardo Mesa bien macizo bien macizo porque hay que apretar Gerardo Flores se va a calar en el cajón de los sustos ante esos corazos y en la terna el amigo David Rojas Emanuel Rodríguez y Rafa Moreno en el jinete de Yegua pues tenemos a Alexis Álvarez en las manganas a pie la mejor de las suertes para David Rojas que ya le hemos visto ahí aventarse muy buenas manganas esperemos que tenga la mejor de las suertes en este gran escenario y para apretar la mano una vez más Ricardo Mesa en las manganas a caballo oye mi compadre David no quiso salir en la foto algo le temes compadre y Felipe Sañudo será el del paso de la muerte para completar esta tabla de lotería y puede ser la sorpresa que compadres de Jalisco yo voy compadres de Jalisco ya lo dije y lo repito y bueno pues ustedes junto con nosotros no se pueden perder lo que será el inicio de este gran campeonato centenario una vez más les recordamos hay que contratar porque no queremos que se queden fuera recuerden hay que accesar a ppv.mx diagonal rancho el pitayo aquí lo tienen para que no lo pierdan no se pueden perder absolutamente nada estamos a punto de iniciar y bueno pues dejamos obviamente a toda esa gente que a través de Facebook ha seguido este previo es momento de accesar porque ya vamos a iniciar con la competencia si es que con Pirri pues que te parece si nos vamos ya al ruedo porque nuestros compañeros locutores están listos para iniciar esta que será la primer competencia que Dios reparta suerte suerte para todos muy buen día gracias a los amigos de Facebook por acompañarnos muy buen día familia charra bienvenidos a esta su casa rancho el pitayo momento de iniciar esta primer competencia bienvenidos todos a esta quinta edición del campeonato nacional centenario no sin antes vamos a iniciar esta competencia tal y como lo indican nuestros cánones de la charrería elevando una oración al supremo caporal así es que independientemente de la religión que cada uno de ustedes profese les pido que son tan amables ponerse de pie y los que vengan cubiertos de cabeza se descubran vamos a rezar la oración del charro señor a tus pies estoy postrado vengo vestido de charro y a mi lado está conmigo mi caballo mi reata y mi sombrero vengo a pedirte señor que me acompañes en cada una de mis suertes charras así como te pido señor por el diario cabalgar de nuestras vidas así te pido que hoy tú vengas a cabalgar conmigo sabes que mi vida está en peligro pero no temo señor tú estás conmigo pido por mis hermanos y mis hermanas charras que juntos hacemos de la fiesta un gozo y tú señor sientes orgulloso cuando todo haya terminado y el lienzo quede en un solo silencio señor ahí te doy las gracias por haberme dejado llegar al final de esta charreada y deseo señor cuando vuelvo a cabalgar por estos lienzos tú estés conmigo cabalgando para que tu juez y mi compañero amén enhorabuena señoras señores y de esta manera arrancamos la quinta edición del campeonato nacional centenario aquí en su casa Rancho El Pitallo con las notas de la marcha Zacatecas oímonos que ya nos vieron dos dos probando equipo de sonido dos adelante muchachones de la banda por favor marcha Zacatecas gracias por estar con nosotros queridos amigos bienvenidos al mejor lienzo charro de México Rancho El Pitallo esta es la quinta edición del campeonato nacional centenario engalanando el desfile su graciosa majestad Blanca Paola I reina de la unión de asociaciones de charros del estado de Querétaro bellas damas a caballo briosos corceles perfectamente amaestrados en esta ocasión y haciendo punta de lanza la primera escaramuza que nos acompaña en este campeonato centenario desde el estado de México San Francisco Sollani Quilpan la escaramuza charra mirasoles de rancho el huracán bienvenidas y la mejor de las suertes desde el norte de la república mexicana vemos así la más cordial de las bienvenidas a la belleza a la belleza de la escaramuza charras de Trarreiza de Tamaulipas y también le damos la más cordial bienvenida a los equipos que estarán participando hoy por la mañana le damos la más cordial bienvenida a los amigos bravos de Azuela del estado de Querétaro también le damos la más cordial bienvenida a este equipo norteño haciendo su participación los amigos de Hacienda de Guadalupe del estado de Nuevo León bienvenidos y también queremos agradecer la presencia del estado de Jalisco tenemos a compadre de Jalisco suerte señores acompañándonos en la labor del jueceo por las damas nos acompaña Sorina Morales Laura Ferrer Daniela Vargas y Karen Pineda por los caballeros Fernando Bravo Hernández Joel Magaña Rogelio Aquilar Carlos López y Humberto Mora Brown coordinador nacional de jueces de la Federación Mexicana de Charrería Muchas gracias señores de la banda bueno pues bienvenidos mis amigos vamos a iniciar así las emociones este campeonato nacional centenario como es costumbre iniciando con el protocolo inaugural vamos a solicitar al centro del ruedo la presencia de todas nuestras autoridades encabezadas por el presidente del comité organizador y presidente de la Federación Mexicana de Charrería licenciado José Antonio Salcedo López también nos acompaña el presidente Isaac Dehesa presidente de Hoteles Boutique en el Estado de Querétaro agradeciendo la presencia del licenciado José Luis Maldonado Álvarez presidente de la Unión de Asociaciones de Charros en el Estado de Querétaro acompañado también por toda la mesa directiva de la Unión de Asociaciones en el Estado de Querétaro vamos a ceder el uso del micrófono al ingeniero José Antonio Salcedo López para un mensaje de bienvenido ¿Cómo están? Buenos días buenas tardes ya muchas gracias por acompañarnos a toda la familia Charra aquí de Querétaro Isaac muchas gracias por acompañarnos nada más darle en nombre de la familia González de toda la familia de Rancho El Pitallo la bienvenida aquí a esta su casa a este quinto campeonato centenario que con mucho esfuerzo con mucha dedicación se ha llevado a cabo gracias a las autoridades por dejarnos hacer este torneo con todas las medidas sanitarias de verdad hacer charrería es lo que está en nuestra sangre así que antes que darle la inauguración de este campeonato dar las gracias a todo a todo el staff a toda la gente que trabaja las bambalinas todo lo que se trabaja para que este campeonato esté en orden y a la hora con las mejores con la mejor calidad en ganado y en instalaciones así es que muchas gracias a todo el staff técnico a toda la gente que trabaja a todos los jueces locutores a toda la gente de corrales principalmente muchas gracias a la gente de limpieza y siendo las 12 con 6 minutos el 8 de octubre del 2021 vamos por inaugurado este quinto campeonato nacional centenario así es que bienvenidos enhorabuena y muchas gracias bueno pues así de esa manera mis estimados amigos estamos arrancando las emociones de esta quinta edición del campeonato nacional centenario en esta su casa lienzo charro rancho el pitayo el mejor lienzo charro de México así arrancamos estas grandes emociones y agradecemos a nuestra línea de honor que nos acompañó en esta ceremonia de inauguración muchísimas gracias a nuestro presidente de la federación mexicana de charrería el ingeniero José Antonio Salcedo López al presidente de la unión de acciones de charros en el estado de Querétaro José Luis Maldonado Álvarez por supuesto también al señor Isaac de Esa el presidente de hoteles boutique en el estado de Querétaro a toda la mesa directiva de la unión de acciones de charros en el estado de Querétaro y arrancamos así mis estimados amigos estas grandes emociones y bien vamos a iniciar cuando tenemos ya la belleza lista para poder participar en este quinto campeonato nacional centenario ya preparado para poder hacer su arribo y mostrarnos la punta del ejemplar tenemos a Esmeralda Espinosa Reyes bueno pues allá se escucha se desgrana la porra el aplauso ahí en el graderío la familia los amigos que vienen a apoyarlas bueno pues enhorabuena para todos ustedes cuando vemos ya hacer su arribo al escenario y en nombre del supremo caporal vamos a dar inicio con la belleza la elegancia de nuestra mujer mexicana se vino allá se viene a toda carrera desprendiendo al ejemplar ingresa al rectángulo lo avisa de la rienda para poder detener la carrera y de esa manera se lleva los aplausos de toda la porra que ha venido a su arribo bueno la escaramuza acharra mirasoles de rancho el huracán y ahora si no más esperamos para ver en los tiempos que ha sido presentada la punta para que de esa manera vayan iniciando a sumar puntos porque estamos viviendo las emociones aquí en rancho el pitayo y bueno pues ya checando los señores jueces nos preparamos para ver al momento que quede listo el escenario y todo preparado bueno pues también aprovechamos para darle más de tres marcas extremidad izquierda mandarles un saludo a todos los amigos que a través del internet están siguiéndole la huella a este torneo sean ustedes bienvenidos vamos a iniciar para que cómodamente donde usted nos esté viendo y escuchando bueno pues pueda tener las mejores atenciones y bueno pues el escenario ha quedado listo vamos a tener la oportunidad de ver Alondra Martínez Muñoz y miren ustedes así hace su arriba al escenario aquí la tenemos bien ataviada elegantemente bien montada con la figura erguida desprende al ejemplar y ya se viene bajándole la vara alegrando la carrera y deteniendo de esta manera todavía queda con duda voltea le echa una mirada para ver cómo ha resultado la punta que nos ha presentado y bueno pues ahora no nos queda más que esperar a que revisen chequen distancia y tiempos ahí tenemos la repetición para los amigos que están a través del internet vean ustedes como habla lo llama de la rienda para detener la carrera bien estimado Miguel Soler todo un despliegue de tecnología para toda la gente que nos está acompañando en esta transmisión desde la comodidad de sus hogares seguramente muchos más en la oficina gracias a todos ustedes aquí estarán pudiendo ver ya ahora todo un despliegue de tecnología a través de las pantallas efectivamente bueno y todo esto es para que usted quede satisfecho con la transmisión y nos siga sintonizando mis amigos para que en los próximos torneos la punta tres tiempos extremidad izquierda una longitud de ocho metros veinticinco centímetros bueno pues buenos a la causa así nos vamos ahora con la participación del siguiente contingente de bellas mujeres esto en la voz de Robert Rodríguez Caporal del Sur muchas gracias con el gusto de saludar a todos los amigos a través de este pago por evento no se pierdan detalle alguno gracias también a todo el equipo de producción que vamos a poder mostrarles las repeticiones cuadro por cuadro todas las tomas que se han preparado para ustedes gracias por seguirnos a través de este pago por evento y bueno pues avisen a sus amigos y familiares que ya estamos iniciando las emociones de este quinto campeonato nacional centenario desde el mejor lienzo charro de México vamos así con la participación de la escaramuza charras de Trarreiza para presentar el movimiento de punta la encargada es Tiffany de la Fuente de la Fuente hermoso vestido en tonos azules azul pavo con ese hermoso reboso perfectamente ceñido a la cintura barbiquejo que acomoda al sombrero San Luis moderado y acomodando así a su ejemplar que lo coloque en mano en la búsqueda de los primeros puntos a la escaramuza charra de Trarreiza desde el hermoso y bello estado de Tamaulipan el cuaco se nota un tanto inquieto en la zona del partidero ella con el movimiento de la vara ha de calmar las ansias y los nervios en las calificaciones de nuestras damas jueces se busca que la cabalgadura se coloque perfectamente en mano que galope en línea recta que la rienda sea llevada en una sola mano los puntos adicionales vendrán al momento de presentar la punta bueno pues el cuaco que un tanto inquieto ahora sí decide la arrancada desarrollando del paso al trote del trote al galope así para presentar la punta sentando perfectamente los cuartos traseros bueno pues agradeciendo también a todo el equipo de rancho el pitayo que se encargan de mantener las instalaciones en perfecto estado terreno de los hechos perfectamente planchado bueno pues una labor que nunca se ve pero que hay que reconocer porque sin ellos esto sería difícil y que bueno bajo las reglamentaciones del gobierno del estado bajo la secretaría de salud bueno pues hay permitido cierto número de personas cierto aporo precisamente esto para las familias que vengan con los equipos y personas de aquí de las localidades bueno pues vamos con el turno a la presentación de puntas para maura vega garcía escaramuza charra de trarreiza perfectamente capitaneada por la encargada de puntas maura vega garcía y pertenecen a la asociación norteña de charro con la instrucción de guillermo limón jiménez y desde reinosa tamaulipas allá se desprende hablándole bonito a su cabalgadura así deteniendo para rayar en la búsqueda de los primeros puntos para la escaramuza charra de trarreiza bueno pues realizando el verificativo de distancia y de tiempo ustedes han podido apreciar en su pantalla la forma en la que presentaba el movimiento de punta cuestión que parece fácil sin embargo no lo es ya que al ir montada en la montura de tipo albarda de diseño especial por el mexicano don Filemón Lepe hace que con una sola pierna sea capaz de hacer regir a su cabalgadura de hacer bullir el movimiento de punta montada a mujeriegas con la pierna cruzada bueno pues así escuchamos la voz de los señores jueces de esa manera arrancamos con el primer escuadrón con la primer cala de este quinto campeonato nacional centenario la voz es autorizada por Rancho El Pitallo el coordinador en el estado Ramoncito Arroyo échale compadre muchas gracias mi estimado Robert Rodríguez otra voz oficial también de aquí de Rancho El Pitallo bueno y así como lo comentaba precisamente nos vamos ahora con la oportunidad para los caballeros para los equipos los contingentes tres contingentes que se presentan en esta primera competencia y arrancando bajo ese sorteo realizado hace un par de semanas nos vamos con el primer contingente el primer equipo un equipo representativo por el estado de Querétaro una asociación fundada el 5 de marzo de 1994 precisamente acompañando a esta gran asociación su patriarca el licenciado Sergio Armando Azuel Espinosa quien precisamente también en este 2021 tuviese la dedicatoria el campeonato estatal Querétaro 2021 una asociación que hasta antes del estatal que les platico precisamente tuviera dos equipos la maguellada y San Agustín ahora conformándose en uno solo en una conjunción los charros bravos de Azuela por el estado de Querétaro y el encargado nada más y nada menos que Jesús Anaya Barrón el famoso chivolo subcampeón estatal en esta suerte de la cala de caballo especialmente en este 2021 con 40 unidades consiguiera esa segunda posición a nivel estatal excelente arrendador que en estas instancias se está presentando con torta bajo el brazo ya que bueno hace inicia tiempo para desprender dos tortas bajo el brazo es correcto ya que en pasados días sebraron la dicha de convertirse en padres él y su señor esposa dos cuates un ejemplar seguramente hecho allá en el rancho Loma de Guadalupe en territorio sanjuanense en San Juan del Río Querétaro desprende esa carrera esa velocidad Jesús Anaya Barrón el chivolo para hablarle bonito a la rienda y así así demostrarnos ese movimiento de punta Jesús Anaya Barrón viendo los colores este equipo los charros bravos de Azuela con tres tres bienzos ya primero y precisamente donde iniciaran las historias esta asociación bienzo charro de la maguellada ahí en la zona limítrofe entre los municipios de Huimilpan y Corregidora llamas más cargadito hacia el lado del municipio de Huimilpan segundo de sus bienzos uno que está próximamente a estar totalmente techado el lienzo charro San Agustín de la Casta Azuela ubicado en la comunidad del ahorcado en Pedro Escobedo allá a un costado de la carretera federal 57 ahí ubicados esos dos bastiones esta gran asociación queretana historia que naciera allá en tierras guanajuatenses en el mero León Guanajuato lo que desde hace muchos años se transpolara a territorio queretano y aquí iniciaran los pininos realizando lo que más les gusta lo que les apasiona nuestro deporte nacional la charrería charros bravos de azuela esta ocasión esta ocasión bien comandados por el primogénito de esta gran familia licenciado Sergio Azuela Macías también acompañado por su carnal también licenciado Ricardo Ricardo Azuela Azuela Macías esto que ya les platico será una nueva conjunción la conformación de los bravos de azuela vienen a dar el todo por el todo polo así ubicado en el rectángulo adyacente para ahora presentarnos los medios lados los de 180 grados estas excelentes imágenes mis estimados amigos llegan hasta la comodidad de sus hogares en una calidad HD dándole así la pausa la tranquilidad para ahora una vez que ha cumplido con esos movimientos en el rectángulo contiguo presentar el movimiento movimiento de cejas reculando a su ejemplar hasta el imaginario entre los 40 y los 50 subcampeón estatal en la cala de caballo sus Anaya Barrón va aproximándose hasta la zona limítrofe hasta la zona indicada tanto bajo reglamento como también bajo la convocatoria de esta quinta edición del campeonato nacional centenario recordándoles que las emociones se viven al 100 ya que el equipo que gane su charreada tomando buenos puntos bajo la tabla estará incluyéndose entre los 18 que pasarán a la siguiente ronda ahí lo vemos regresando ahí lo vemos regresando mis estimados amigos y nosotros le brindamos ese aplauso fuerte fuerte y bonito Jesús Anaya Barrón el chivolo defendiendo los colores de los bravos de azuela el equipo queretano ahí como le indica reglamento la revisión de freno inmediatamente después escucharemos la calificación que les otorgada bajo reglamento por los señores jueces 10 11 12 13 13 14 15 15 20 22 Gracias. Gracias, Ramón. Efectivamente, mis amigos, nos vamos a una hacienda de Guadalupe. Aquí tenemos ya preparado a Javier Leal Hernández para presentar la cala de caballo. Y como hiciera su antecesor, aquí lo vemos ya dispuesto a dirigir sus pasos al fondo del escenario. Y de esta manera, mis amigos, la forma en que está programada. Inicia tiempo para desprender. Para el campeón, el que salga triunfador de cada competencia. Y también debe de cuidar los puntos para que pueda acceder a los 18 mejores promedios. O sea que esto va a estar puras finales, vamos a vivir en cada competencia. Bien, pues aquí se viene Javier, vea nomás, y va llegando hasta el estado de Nuevo León. Qué manera de surcar el escenario, cuando lo vemos aquí que le habla al ejemplar a través de la rienda para que pueda meter los cuartos traseros. Dando oportunidad de que se revise, mientras tanto lo vemos colocarse en este rectángulo adjunto para poder continuar la cala de caballo. Y sí, pues es importante lo que comentaban mis amigos, cada competencia será una gran final. Y también, aparte de eso, habrá que hacer buenos puntos, porque los 18 mejores promedios estarán disputando la gran final. Y de así sucesivamente se irán eliminando, pero sin descuidar la situación también de los puntos. Y bien, pues aquí cumpliendo lo tenemos ya con los movimientos reglamentarios. Vean ustedes cómo encamina para el lado izquierdo, de menos a más, busca la manera exacta y correcta de poder buscar a sentar el cuarto trasero. Viene erguida la figura como marcan los cánones, colocando al ejemplar para poder continuar. Vean ustedes con qué agilidad, destreza y sin tanto movimiento brusco, únicamente desplazándolo cómodamente para que pueda quedar el lado opuesto a donde parte en el escenario. Aquí lo tenemos ahora cubriendo el lado izquierdo, regresa y de esa manera cumple con los movimientos obligatorios en este rectángulo adyacente. Y ahora preparando lo tenemos para iniciar la ceja y poder llevar a su destino cruzando la barrera a la distancia convenida para que de esa manera pueda regresar a Paso Cancino. Aquí lo tenemos mis amigos, a Javier Leal, cumpliendo. Lo calma, le agradece, suelta la rienda y lo deja a su andar para que pueda regresar nuevamente a este rectángulo. Bonito ejemplar, con fierro quemante de Hacienda de Guadalupe. Vean ustedes cómo ingresa nuevamente por la puerta grande. Y a nosotros no nos resta más que darle un aplauso. Venga el aplauso para Javier Leal. Estimado Miguel Soler, en lo que se va a la revisión de freno. Bueno, pues comentándoles también para el público que nos acompaña en la transmisión, como lo han visto a lo largo de todos estos días, la información que se sube en redes sociales. De cada una de las competencias, las tripletas de equipos que entran, un equipo viene sembrado. Esto quiere decir, un equipo que realizó muy buenos puntos en la edición 2020. Este equipo estará ubicado en segunda posición. En este caso, los charros de la Hacienda de Guadalupe, Nuevo León, es el equipo favorito de esta tripleta en esta competencia. Treinta y siete puntos. Apenas las cuestiones hasta este momento, y el turno corresponde al equipo jalisciense. Los compadres de Jalisco, que también hacen arribo a este quinto campeonato nacional centenario, en Rancho El Pitallo. Nuestro caporal, don Ramón Juárez, que caballerosamente acompaña. Otro buen amigo, José Manuel Vivanco, famoso papiquín. Vamos a desearle la mejor de las suertes. Dando la rienda de un hermoso ejemplar, alasando Salvo, Trontino, Bebe. El mismo que se dispone hasta la distancia de los hermoso. Inicia tiempo para desprender. La mejor de las suertes para José Manuel Vivanco. Busca colocar en mano a la cabalgadura, posicionarlo de frente al escenario, como ustedes lo pueden apreciar. Esa imagen que nos regala el equipo de producción. Ahora sí, busca desarrollar la carrera, el galope perfecto, a lo largo de los 60 metros, para, de esta manera, presentar la punta. Tener vigorosa la carrera, y buscar los primeros puntos, a la causa de los compadres de Jalisco. Vamos a ver la repetición en pantalla. La forma en la que venía galopando la cabalgadura y presentando la punta. Con dos tomas, al momento en el que detenía perfectamente el galope. Señores jueces, que tienen que realizar el verificativo de distancia y de tiempos. Con el reglamento vigente para este Campeonato Nacional Centenario. Tiene la cinta métrica y eso ya nos da buenos indicativos. Cuando nos vamos ahora, a los lados completos, vea usted la forma en la que lleva, sobre su lado izquierdo. Dejando que la cabalgadura gire a placer, braseando perfectamente. Una cuestión que parece sencilla, sin embargo, para los caballos es complicado también. Aprender a brasear, llevar con agilidad todos esos movimientos. Movimientos de cabeza y de cola que son calificados también por el cuerpo colegiado de jueces. Que asiente el cuarto trasero y que haga girar la musculatura y los 205 huesos. Habilidad y destreza, lo que busca calificar el reglamento de competencia. Frío, mansedumbre, buen gobierno, posturas tanto de cabeza como de cola. De esa manera, José Manuel Vivanco. Pero querido amigo Papiquín, mostrando perfectamente el buen dominio de la cabalgadura. Ida y de vuelta, los movimientos de los medios lados. En ustedes la forma en la que, con el movimiento de la espuela, hace que la cabalgadura presente los movimientos de 180 grados. Medio de ida y de vuelta, cuando con el movimiento de la espuela, ha de indicar a la cabalgadura, el regreso. Cada quien a su estilo, cada quien a su manera, recordando así. Muchas ocasiones, para que vaya al lado derecho, se le pica con la espuela izquierda. Si va para el lado izquierdo, se le pica con la espuela derecha. Otros que no utilizan las ayudas, simplemente con el movimiento sutil de la rienda. Si busca un sombrero de calidad fina, pues ya llegó el maestro Medina. De esa manera, llevando el movimiento de ceja. Ese movimiento sutil. Muchas veces no se ve la forma en la que se realiza. Simplemente es con un ligero tironcito en la muñeca. La confianza perfecta entre el binomio de caballo y charro, para regresar al paso natural. Después de exigirle a la cabalgadura, hay que brindarle una ovación bien calurosa, al que defiende los colores de compadres de Jalisco, José Manuel Vivanco. De esa manera, saludando a la usanza charra, finaliza su participación. Con el famoso papiquín, puro viva México, a decir salud. Puntuación de la cala. Cala que parte de 20, adiciona 14 puntos, 6 por ser 12 metros en la punta, 1 por ser en 3 tiempos, 2 del lado derecho, 2 del lado izquierdo, 1 del medio derecho, y 2 del medio izquierdo para 34. Tiene un punto de infracción. La cabalgadura despapa, total de la cala, 33 puntos. Bueno, pues, bajo la anuencia de nuestro caporal, para despedir momentáneamente a los contingentes, señores de la banda Laureles, marca, Acateca. Recordándole, por favor, a todo el público que nos está acompañando en el graderío, hay que mantener y cuidar la sana distancia. No nos podemos sentar donde están las cintas amarillas, ahí no nos podemos sentar, por favor. Hay que cuidar la sana distancia y en todo momento utilizar el cubrebocas de forma correcta. Y momentáneamente vamos a desalojar el ruedo del mejor lienzo charro de México, Rancho El Pitallo. Su graciosa majestad, como siempre, con esa hermosa sonrisa que la caracteriza, Bianca Paola I, reina de la Unión de Asociaciones de Charros, del Estado de Querétaro. El Estado de México, San Francisco, Soyán y Gilpan. La escaramuza charra, Mirasoles de Rancho, el Huracán. Como primero de los equipos, un equipo muy queretano. Bueno, pues también desde Reynosa, Tamaulipas, la escaramuza charra, Cetra Reiza, la mejor de las suertes en su rutina. Un equipo muy queretano, que viene a dar el todo por el todo y viene acompañado por su patriarca, los charros bravos de Azuela. De igual manera, le deseamos suerte a los amigos de Hacienda de Guadalupe, del Estado de Nuevo León. Y cerrando, en su pantalla, ustedes por los bravos de Azuela. Ustedes en pantalla los están conociendo, a un costado, las imágenes de todos los competidores. Gracias al equipo de producción, bueno, para que ustedes vayan anotando allá, desde sus hogares, las alineaciones. Gracias. Con las cartas de la lotería, corre y se va, corre y se va. Ese juego tan típico de México, que ahora, pues, estamos innovando con esa nueva lotería charra de Rancho El Pitallo. Tan tradicional, mi estimado Caporal, mi estimado Robert, muy tradicional, un juego muy mexicano, la lotería, pero en esta ocasión, la lotería charra, de aquí de Rancho El Pitallo, a su casa, el mejor lienzo charro de México. Bueno, pues ahí también acompañado nuestro compañero, Abel Díaz, el compirri, sonríe compirri. Vámonos de esta manera, mis estimados amigos, a la suerte, de los piales, en la manga de lienzo. ¿Quién va? Inicia tiempo para el primer pialador. Bueno, pues así, mis estimados amigos, nos vamos con la oportunidad para el primero, el encargado, a la suerte de los piales, en la manga de lienzo, Bravos de Azuela, que nos presenta su pialador, Juan Martín Hurtado. Está posicionándose con el remolineo, trabajando, mide, calcula, mandala, misiva, buscando engarzarle los cortos traseros a este poderío de pitaya. Ustedes en imagen, mis estimados amigos, la están viendo, están disfrutando. Inicia tiempo, siguiente pialador. Las grandes moles de carne, la primer pitaya, ahí en la magia de la repetición, vean nada más el tamaño, la fortaleza, el poderío que tienen, las ya muy bien conocidas, y afamadas, pitayas. Vamos ahora con la oportunidad, para el gatillero, nada más y nada menos, que Juan Soltero Curiel. Detendiendo los colores, este equipo neoleonés, los Hacendados Guadalupanos, Hacienda de Guadalupe, Nuevo León. Iniciando con el remolineo, preparado a las vueltas chiquiadoras, viene a la primera oportunidad, suerte de los piales en la manga de lienzo, le sale la pitaya, bien acomodado, mandala, misiva, y ay, 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 y iniciamos el conteo, iniciamos la lista, se pone el primer pelito allí, en la lista, de la primera reventada, por una pitaya. Magia, y de la repetición, como manda, como cuaja, como entrega, como busca en las vueltas, a cabeza de silla, pero hace, pum, revienta, nomás se quedó en el churrisquisquisquisquis, con la oportunidad ahora, para el hombre que defiende los colores, de los compadres de Jalisco, este equipo que es sede también, de ese gran torneo, trayectoria charra, allá en ese bonito lienzo, en San Ignacio, Cerro Gordo, cerro Gordo, a un costadito, muy cercano, ahí, a un ladito, de Arandas, Jalisco, la tierra del buen tequila, con los compadres de Jalisco, preparándose, Emanuel, Emanuel Rodríguez, a esta suerte, de los piales, en la manga de lienzo, así, defendiendo los colores, de los compadres Jaliciense, ahí, acomodado a distancia, manda, busca, y, pial, 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 y aguas, aguas, que va esta mole de carne, ahora de regreso, gran pitaya, y hay cuidado, hay cuidado, anda bronca, anda bronca, bueno, la oportunidad, bien conseguida, por Emanuel, Emanuel Rodríguez, compadres de Jalisco, y las emociones, las emociones, a flor de piel, en esta quinta edición, del campeonato nacional, del centenario, en Rancho El Pitaya, ah, llegó totas, inicia el tiempo, siguiente pelador, ahora, con la segunda, oportunidad, pero esta en la voz, de Miguel Soler, la voz hidalguense. Gracias, Ramón, y bueno, pues, haciendo de la suya, las pitayas, ya vimos, como una de las hogas, y la otra, los vino a visitar, aquí, con este excelente, de Pial, trepados a las verijas, y de esta manera, para poder, consumar la oportunidad, vámonos nuevamente, con los bravos, de Azuela, y tenemos, la segunda oportunidad, de Juan Martín, aquí lo tenemos, a Juanito, montando al pinto, pide la yegua, allá se viene, manda, yegua pasada, levanta la oportunidad, y hacen las cosas, le seguimos recordando, por favor, a la familia Charra, inicia tiempo, es de carácter obligatorio, el uso del cubrebocas, apóyennos por favor, hay que utilizar, el cubrebocas por favor, en específico, también a la gente, que nos está acompañando, aquí en la mirandilla, échennos la manita por favor, de Cuidasún, nos cuidamos todos, recuerden, y bueno, pues vámonos ahora, con los amigos, de Hacienda de Guadalupe, en las manos, de Juan Soltero, a donde vimos, que empezaba a chorrear, empezamos a disfrutar, de ese Pial, un Pial, pasado, remolineado, que tiró muy pasada, la yegua, como es costumbre, acierta la oportunidad, y cuando, estaba trabajando ya, a cabeza de silla, bueno pues, algo sucedió, se ahorca las sogas, y se revienta inmediatamente, y bueno pues ahora, preparando, la siguiente soga, y la siguiente oportunidad, y esto pues nos dará, a través, de la suerte de Piales, seguir incrementando, la puntuación, para, para su equipo, y bueno pues también, de compadres, de Jalisco, Emanuel Rodríguez, bueno pues vamos a ver, Emanuel también, en la segunda oportunidad, y ya terminando, casi, de arreglar, la de Isle, vemos como la mitad, la soga, la tiene, en la entrepierna, y el resto, pues en la mano izquierda, donde se sienta cómodo, y pueda dominarla, correctamente, las vueltas, no son muy grandes, muy pequeñas, medianitas, y vemos como se coloca, se prepara, viene la yegua, manda la oportunidad, la levanta, la lleva, la trabaja, y aquí lo tenemos, con esta pitaya, que le costó trabajo, al momento, de tratar, de detener, Juan Soltero, de Hacienda, de Guadalupe, y bueno, pues ahí podemos ver, la repetición, vean ustedes, los tirones, que daba la yegua, y Juan, tratando de no, darle el resecón, porque si no, vuela también, la chavinda, echándole mucho colmillo, para poder tener, la oportunidad, de seguir sumando puntos, para el equipo, y bueno, pues a esto, nos da oportunidad, de ver, a compadres, de Jalisco, en las manos, de Emanuel, Rodríguez, que trabaja, la segunda oportunidad, y bueno, pues, como es costumbre, aquí en Recho del Pitallo, excelente, la calidad, de las yeguas, ya la vimos aquí, surcar el escenario, simbra el piso, al momento de pasar, y pues ya vimos, no es tanta fácil, detenerlas, si se desespera uno, y le da el resecón, truena inmediatamente, la de Isla, entonces, hay que saberle, irle tanteando, irle menguando, restando la velocidad, para que de esa manera, pueda acreditarse, a la hoja, de los señores jueces, así las cosas, en este, quinto, campeonato nacional, centenario, rancho, el pitallo. Y bueno, pues ya vemos, casi terminando, a Emanuel, revisa las primeras vueltas, checa que todas, estén bien formaditas, de la manera, en que han sido colocadas, de esa manera, van a bajar, a una velocidad, increíble, de tanto que la fricción, pues podemos ver, la madera que desprende, que en ocasiones, el charro, se pierde, entre la madera, y pues yo creo, que ahí le van tanteando, que le va quitando, la velocidad, a la yegua. Aquí lo tenemos, ya para esta segunda oportunidad, esta es la manera, en que viene, a colocar, a su caballo, vean ustedes, como revisa las vueltas, muy importante, con la calidad de ganado, con las famosas pitayas, y ya vimos por qué. Aquí está, Emanuel, Emanuel Rodríguez, empieza a remolinear, y asienta con el jarano, pide la yegua, le mandan la pinta, le tira la del cinco, y vean ustedes, bonito, peal, sube a las verijas, le afloja, para que vuelva a caer, a las canillitas, y aquí lo tenemos, acertando la oportunidad. Bueno, mi caporral, le dejo, calientito el escenario, vean ustedes, en pantalla, la repetición, el momento exacto, donde entraba el pial, hacia los cuartos traseros, de esa número cinco, llego de presencia, la pitaya, vean ustedes, en pantalla, la forma en la que se quemaba, el madero, pero vámonos, es tiempo, de Juan Martín Hurtado, bravos de azuela, cuando pasó la pitaya, se sintió, que pasaba el tren, por el equipo, queretano, de los bravos, llegaron los bravos, vámonos, con el encargado, el gatillero, Juan Soltero, así que la mejor, de la suerte, a Juanito Soltero, el orgullo, de Santo Domingo, Jalisco, defendiendo, los colores, del escuadrón, de los dos veces, campeones nacionales, Hacienda de Guadalupe, del Estado de Nuevo León, y bueno, pues todo listo y puesto, vámonos, allá le viene el compromiso, le manda la yegua, de presencia, le encuentra, disfruta, a usted que Cuaco Tordillo, tan bueno, y señor, ahí nomás, quedó la historia, sensacional, el Pial, qué forma de trabajar, lo que es Cuaco, cómo se aparró, Cuaco, ni qué unidad, trae Juanito Soltero, la tercera oportunidad, ya recorriendo, hacia adelante, 18 puntos, uno adicional, por la distancia, y dos más, por la tener, la yegua, y con el retorno de tiro, total 21 puntos, el cronómetro, está en marcha, para el siguiente Pialador, bueno, pues ustedes pueden ver, en pantalla, esa repetición, la forma en la que, el Tordillo, se aparraba, aguantaba, el tirón de la Pital, pero pues de esa manera, vámonos con los compadres, de Jalisco, Emanuel Rodríguez, en turno, ya le vimos uno bueno, vamos a ver si a segunda, el que defiende, los colores, de este equipo tapatío, también vienen a dar, el todo por el todo, vean ustedes, en pantalla, esos secretos, imágenes ocultas, muy pocas veces, vistas de cómo, se prepara la cabeza, de la montura, en el relleno de madera, el relleno, de Guayacán, de mangle, o de lo que prefieran allá, los pialadores, ellos saben cómo, ellos conocen sus monturas, conocen las maderas, la calidad, bueno, pues, esa esencia, de los pialadores, el perfume de los dioses, que ni los franceses, ni los italianos, mucho menos los chinos, podrán jamás igualar, el olor, a Guayacán, que por cierto, anda carísimo, aunque sea leña de mezquito, y si no, aunque sea leña de pirul, señor Soler, para oler a la pirul, bueno, pues, eso es lo importante, acomodándose, Emanuel Rodríguez, los compadres de Jalisco, estas son las emociones, de la primera competencia, el quinto campeonato nacional, centenario, en Rancho El Pitallo, hoy iniciando las emociones, a un gran nivel, bueno, pues, mis amigos, no se les olvide, que continuamos, por la tarde, tenemos una competencia más, en punto, de las cuatro de la tarde, la presencia, de José Eduardo Ochoa Reyes, del estado de Hidalgo, charros de Trarreiza, Tamaulipas, y charros de Morelia Oro, con la escaramuza, de Rancho San Juan, del estado de Hidalgo, y Realeza Charra, del estado de California, aquí nos encontramos, con el amigo Juan Soltero, de Guadalupe, que nos ha regalado, esos fialazos, mi estimado Juan, una edición más, de este campeonato, acierta los tres fiales, platícanos, que se siente, gracias a Dios, nos da suerte, lamentable con ese, que se me reventó, pero muy contentos, de estar aquí otra vez, con ustedes, sabemos que traerás, viejos encuentros, con ese cuaco, platícanos, fíjate que ese caballo, me ha tocado varias veces, y íbamos empatados, dos y dos, ya me lleva ventaja, pero nos vemos, en la próxima, alguna dedicatoria, de estos fiales, algún saludo, un saludo para mi familia, que me están viendo, allá en el rancho, Santo Domingo, y a mis papás, saludo, gracias, felicidades, enhorabuena, suerte lo que sigue, gracias, continuamos, bueno pues allá, las entrevistas, a ras de arena, con Abel Díaz, el famoso Pompirri, bueno pues vámonos, a la suerte del fial, en esto, rebasa el minuto número 3, Emanuel Rodríguez, de los compadres de Jalisco, ya les comentaba, 8 de la noche, Rancho El Diamante, Equipo B de Jalisco, Hacienda Tamariz de Puebla, Charros de Villahermosa, Tabasco, La Escaramuza, Rancho Santa Fe de Michoacán, y Orgullo Mexiquense, Juvenil, del Estado de México, esa es la actividad charra, para el día de hoy, todo listo, allá le viene el compromiso, le acomoda, de piquete, le manda, a los cuartos traseros, no más pico, cerca la bala, la pata, bueno pues así, las emociones, solamente esperando, la repetición en pantalla, por el equipo de producción, gracias a ya, el encargado de la repetidora, vamos a mandar, los micrófonos, allá al palco oficial, de Rencho El Pitallo, la voz, de Ramoncito Arroyo, échale compadre, adelante, con los micrófonos, muchas gracias, mi estimado Robert Rodríguez, señores de la banda, marcha Zacatecas, por favor, marcha Zacatecas, señores de la banda, marcha Zacatecas, por favor, así, escuchando las notas musicales, del segundo himno nacional mexicano, el himno nacional charro, nos vamos con la presentación, de los coleadores, de los tumbacueros, primeramente, por los charros bravos, de Azuela, el equipo cretano, Ricardo Azuela Macías, Mariano Azuela, y Sergio Azuela Macías, la tripleta de Azuelas, por los hacendados guadalupanos, el equipo neoleonés, Homero Elizondo, Leonardo Leal, y Javier Leal Hernández, y por los compadres de Jalisco, los encargados, Jesús Roberto Rodríguez, José Manuel Gutiérrez, y Ricardo Mesa, mientras tanto, ahí la lotería, la lotería charra, en pantalla, de cómo se están, teniendo las conformaciones, cada uno de los equipos, corre y se va, porque nos vamos, para la primera oportunidad, en la suerte del coleadero, en la suerte de los tumbacueros, suerte lucidora, a buscar el derribe, de esos también afamados, caralitos, un ganado, que está en engorda, ya desde hace varias semanas, precisamente, ahí en ese territorio, de rancho, el caralito, en los terrenos, en los terruños potosinos, así es que nos vamos, con la oportunidad, para el encargado, el charro negro, Ricardo Azuela Macías, ya lo vemos, ahí posicionado, bien acompañado, por su coéquipero, y quien funge, como apachurrador, esta suerte, donde les venimos, platicando las emociones, estarán a flor de piel, mis estimados amigos, ya que todas, y cada una de las competencias, son, como una final, ya que el equipo, que gane, su competencia, automáticamente, estará pasando, a una lista clasificatoria, sin embargo, de ahí, los equipos, que pasen, inicia tiempo, para el primer coleador, ganando su competencia, únicamente, las 18 más altas, serán quienes pasen, a la ronda, de semifinales, de ahí, también, se arman las tripletas, y el equipo, que gane su competencia, vámonos, con el mismo sistema, con las emociones, vámonos primero, con la oportunidad, ahí ya se viene acomodando, Ricardo Azuela Macías, trabajando, jalando, charro negro, y ahí, a conseguir puntos, bravos de Azuela, a Querétaro. Bueno, pues entonces, prácticamente, estaremos viviendo, puras, la primera oportunidad, de la primera oportunidad, de la primera oportunidad, de la primera oportunidad, de la primera oportunidad, estaremos viviendo, puras finales, prácticamente, cada competencia. Así es, mi estimado Miguel Soler, donde también, para este año, para este 2021, en esta quinta edición, la final viene con, un extra, un bonus, ahorita se los platico, porque estamos viendo, ahí ahora, al encargado, Marianito Azuela, por los charros, bravos de Azuela, homónimo, de ese gran escritor mexicano, Mariano Azuela, ahí a conseguir puntos, a la causa, bravos de Azuela. la magia de la repetición, la oportunidad, media derecha de 10, una adicional de la distancia, dos de infracción, estirar mal amarrado, la mano al frente, total nueve puntos. Ahí con la magia de la repetición, en esta oportunidad, para Mariano Azuela, nos vamos ahora, con la oportunidad, para Sergio Azuela Macías, el licenciado, donde les platicaba, mis estimados amigos, los seis son los equipos, que pasan a la gran final, tres en la competencia, de las 12, tres en la competencia, de las 4 de la tarde, y de ahí, los ganadores, de cada una de las competencias, se van a una final más, al campeón de campeones, es decir, el equipo que gane, todas y cada una de sus competencias, será el nuevo monarca, de esta quinta edición, será el gran campeón, esta quinta edición, del campeonato nacional, centenario, quien gane todas y cada una de sus competencias, estará accediendo, a esa gran final de finales. Y bueno, pues también recordemos, que los equipos, que vienen en el número dos, en la participación, hace un año, en el dos mil, dos mil, hace un año, bueno, pues esos equipos, mis amigos, como hoy, Hacienda de Guadalupe, es que hicieron, muy buen promedio, el año pasado. Así vemos, la oportunidad, ahora para Homero Elizondo, Hacienda de Guadalupe, Nuevo León, car puntos en esa rendición, vamos a escuchar, lo que nos indican, los señores jueces. Puntuación de la oportunidad, media derecha de diez, dos adicionales, de la distancia, doce puntos. Bueno, se le acusa, para irnos ahora, con la oportunidad, para Leonardo Leal, de igual manera, defendiendo los colores, de los charros, de la Hacienda de Guadalupe, Nuevo León. Y es así, mi estimado Miguel Soler, como lo comentabas, el equipo, en las tercias, de cada una de las competencias, el equipo que va en número dos, es el equipo sembrado, el equipo favorito, el equipo, que bajo su participación, en el pasado dos mil veinte, tuvo una excelente participación, y por eso, está ubicado como equipo favorito. Ahí viene trabajando, en esta oportunidad, a conseguir puntos, puntos muy buenos, y efectivos a la causa, para Hacienda de Guadalupe, Nuevo León. Leonardo Leal, media derecha de diez, una adicional de la distancia, once puntos. Así el turno, y la oportunidad ahora, para Javier Leal Hernández. Esa magia de la repetición, gracias a nuestro equipo de producción, excelente equipo de producción, a nuestros amigos camarógrafos, al switcher, al floor manager, al encargado ahí, de ponerle el play, a cada una de las repeticiones, ahí trabajando en esta oportunidad, Javier Leal Hernández, Hacienda de Guadalupe, equipo de Unión Leones. Media derecha de diez, una adicional de la distancia, once puntos. Vamos ahora, con la oportunidad, para los charros compadres, de Jalisco. Esa repetición, dando el momento exacto, y nosotros, mis estimados amigos, ahora sí con un monitor, aquí grandecito, para poder ver también, muy cerquita, las emociones, de lo que se está viviendo, y de cómo los están viviendo, ustedes, ahí en la comodidad, de sus hogares. Gracias, en verdad, gracias a todos ustedes, que contrataron esa transmisión, y que precisamente, desde sus hogares, nos están acompañando, estarán siguiendo a lo largo, estos diez días, todas y cada una de las competencias, desde esta su casa, Rancho El Pitallo, preparándose los charros, compadres de Jalisco, Jesús Roberto Rodríguez, tiene infundado, en su cabalgadura, viene trabajando, es ejemplar, trabajar, trabajar, y allá conseguir puntos, a la causa, equipo, que viene con todas las canicas. Puntuación del lado, oportunidad, redonda derecha de doce, una adicional de la distancia, trece puntos. Buena oportunidad, para Jesús Roberto Rodríguez, Rodríguez, bien acompañado, y echándole porra, a sus señores padres, aquí acompañándonos, en el graderío, enhorabuena. Vámonos ahora, con la oportunidad, para José Manuel Gutiérrez, de manera, compadres, compadres de Jalisco, este equipo, que es un grito de guerra, es precisamente, a esa voz, al unísono, de Viva México, José Manuel Gutiérrez, ya echándole la miradita, al jaralito, que le toquen suerte, que le toquen turno, que le toquen turno, que le toquen a la oportunidad, en enfilada, ya vemos, el cronómetro se ha detenido, la puerta se ha abierto, únicamente esperando, este jaralito, se decida a salir, ya perfilándose, él les platicaba, José Manuel Gutiérrez, puros compadres, compadres de Jalisco, terreno de cuentas, a cosechar puntos, todos a la causa. La magia de la repetición, y esperando, nada más, el cantar, de los señores jueces. de arriba de seis, un adicional de la distancia, dos de infracción, soltar el estribo derecho, total cinco puntos. La oportunidad ahora, para Ricardo Meesa, compadres de Jalisco, a cosechar puntos, a la causa, para este equipo, Jaliciense, tres entidades federativas, redonda derecha, una adicional de la distancia, total trece puntos, tres entidades federativas, en la parte varonil, en esta competencia, Querétaro, Nuevo León, y Jalisco. Vámonos, con la siguiente, oportunidad, la siguiente pasada, pero esto, en la voz, de Miguel Ángel Soler, la voz, hidalguense, échale compadre. Gracias Ramón. Bueno, pues efectivamente, mis amigos, nos vamos, a la segunda, oportunidad, la suerte, dinámica, la suerte, del arte, de derribar a los novillos, accionándolos, por el rabo. Los amigos de, Bravos de Azuela, a donde se viene, allá trabajando, para esta segunda, oportunidad. Ricardo Azuela, vamos a ver, qué nos dice, el famoso, charro negro, ahí está la repetición, ven ustedes, jalando, jalando, para poder buscar, los puntos. Vámonos ahora, con Mariano. Derriba de seis, una adicional, de la distancia, total siete puntos. Mariano Azuela, vamos Mariano, jalando, tratando de apoderarse, bien del rabo, para venir bien amarrado, pero, así las cosas. Cero, no rinde, dos puntos de infracción, estirar mal amarrado, la mano al frente. Y bueno, pues así, así está en la repetición, vean ustedes, ahí se viene, tratando de, poder accionarlo bien, pero, no llega la pierna, a su destino. Bueno, pues Sergio Azuela, Sergio le sale ligero, en pareja, jala, jalando, para poder buscar la oportunidad. Y bien, pues nos vamos ahora, con Hacienda de Guadalupe. El equipo del Estado de Revolución. no rinde. Y bueno, pues la manera que les hemos explicado, cómo van a ser, los 18 mejores promedios, a través de la puntuación, y a través de ganar, su charreada, bueno, y también no descuidar los puntos, que es muy importante, porque son los mejores promedios, 18, estarán, en el mismo sistema, para ver, quién queda campeón, desde quinto, campeonato nacional, centenario, ese bonito escenario, pienso charro, el pitayo. Y bueno, pues ya preparado, tenemos a la gente, del Estado de Nuevo León, vean ustedes, cómo prepara, Homero Elizondo. Excelente puerta, vemos que su caballo, le da la oportunidad, de esperar, para poderlo recibir, y trabajarlo, como marca el reglamento, sin eludir, los movimientos, para evitar, las infracciones. Trabaja este, cara blanca, jalando, jalando, en esta, segunda oportunidad. Cero, no rinde. bien, nos vamos ahora, con Leonardo, leal, segunda, la suerte de colas, ahí tenemos, la repetición, jalando, jalando el hombre, bueno, pues sentía, que se sentaba, pero le salió, cruzado, con gato. Leonardo, ya preparado, cuando ustedes se encomienda al creador, y ya viniera, igual, trabajando, lo abanica, y excelente, derribe en esta oportunidad. Leonardo, Leonardo, leal. Y bueno, pues ahora, puntuación de la oportunidad, redonda derecha, dos adicionales, de la distancia, catorce puntos. Bien, pues ahora, corresponde, a Javier, leal. Y vimos, la repetición, de este, excelente, derribe, una buena redonda, con distancia. Aquí, lo tenemos, vean ustedes, ya preparado para recibir, casi en la intimidad allá, pueden ver los amigos, a través del internet, como lo trabaja, para poder derribar. La repetición, ahí por los 30, jalando, y por aprovechando, la oportunidad. Puntuación de la oportunidad, sentón de seis, un adicional de la distancia, siete puntos. Bien, vámonos, al estado, de Jalisco, con compadres, precisamente, para esta segunda oportunidad. Jesús Roberto Rodríguez, el siguiente, coleador. Y se vino, pienso, porque ya viene a toda carrera, se le cuelga, pero ya se sienta, ese novillo, que le toca en turno. Excelente, pueden ustedes apreciar, las tomas. Derriba de seis, dos adicionales de la distancia, ocho puntos. para poder mirar, para poder mirar, bien la suerte de colas. Bien, vámonos ahora, con este, equipo de Jalisco, jala, jala el hombre, para buscar los puntos, en terreno de cuenta. Pansazo de seis, dos adicionales de la distancia, ocho puntos. Bueno, pues ahí está, Pachuy Roberto, vámonos ahora, con José Manuel Gutiérrez. Allá tenemos a José Manuel, en los movimientos que realiza. Bonita la manera de aprisionar, a este novillo, jalando y aprovechando, la segunda oportunidad. Medisquereda de seis, dos adicionales de la distancia, ocho puntos. Bueno, pues cerrando, la segunda oportunidad, tenemos, a Ricardo Mesa. Cuando vemos la repetición, ahí vemos cómo se cuelga, se sienta, imposible buscarle, otra puntuación. Aquí cerrando la segunda, ven ustedes, cómo prepara, a su caballo, para poderlo acomodar. Ahí lo tenemos, para poderlo recibir, inmediatamente realizar, los movimientos, que se le exige, así evitando, puntos de infracción, y se viene con los buenos. Ahí lo arciuna, jalando. Bueno, pues se quedó, con la suerte hecha, en esta segunda oportunidad. Vámonos ahora, con la voz de, Caporal del Sur. Situación de la oportunidad, cero dos de infracción, no, pachonear correctamente. Bueno, pues vámonos, con el siguiente, coleador Mariano Azuela, que ya está listo, el equipo de los bravos, allá resuelve, de buena manera, acomodando la pierna, y el carablanca, por allá, con esas dificultades. Pero escuchemos, a los amigos de la banda, vamos a ponerle ambiente, muchachos, que tenemos ahí, en el repertorio musicalísimo. Bueno, pues, en pantalla, la repetición, de lo ocurrido, cuando, allá no alcanzaba, acomodarse. Vámonos, con la oportunidad, para el licenciado Sergio Azuela Macías, equipo de los bravos de Azuela. Puntuación de la oportunidad, cero, cuatro de infracción, dos por apoyarse, y dos por estirar mal amarrado. Y bueno, pues ya están las fechas, mis amigos, del nueve, al trece de marzo, próximo dos mil veintidós, nos vemos, en el torneo del millón. Allá le viene el licenciado, buscando de buena manera, pepenando el rabo, y dejando al Burel en la arena. Sergio Azuela Macías. Puntuación de la oportunidad, media izquierda, seis puntos. Por Hacienda de Guadalupe, Homero Elizondo González, tercera oportunidad, en la faena, el coleadero. Muy bien montado, en cuaco colorado, con una estrella en la frente, pepenándole de buena manera, allá en la salida, haciéndole bien los honores, y en corto terreno, a revolcar los visteses. Homero Elizondo. Ahí le va la repetición. Puntuación de la oportunidad, media derecha de diez, dos adicionales de la distancia, doce puntos. Bueno, pues en la repetición, cuadro por cuadro, apreciando, el detalle de la caída. Aún nos con este jovenazo, con un gran, club de seguidora, todas las fans, de Leonardo Leal, allá viene Leo, allá le pepena Leo, acomoda la pierna, y otra del mismo calibre, sí señor, redondeando a las reces, en el campeonato centenario. Recordando la dinámica, de cada competencia, hay que ganar la charreada, y acumular puntos. Focación de la oportunidad, redonda derecha de doce, una adicional por la distancia, dos de infracción, apoyarse en el pescuezo, de la cabalgadura, total once puntos. Bueno, pues de esa manera, perfilándose. Puntuación de la oportunidad, panzazo de seis, dos adicionales, de la distancia, ocho puntos. Bueno, pues así la repetición, de Javier Leal Hernández, al momento, en el que, en ese hermoso cuaco, careto cuatro algo, realizaba el derribe, de ese novillo. Vámonos con la oportunidad, para los compadres de Jalisco, Jesús Roberto Rodríguez, el amigo pepino, allá viene también, trabajando la forma clásica, de pepenar el rabo, y de derribar al burel, sí señor. Puntuación de la oportunidad, redonda derecha de doce, una adicional de la distancia, trece puntos. Evocando la figura, de su señor padre, gente muy de a caballo. Vámonos con la oportunidad, para José Manuel Gutiérrez, ya viene también pepenando el rabo, y hay dificultades aquellas. Bueno, pero esto lo vamos a apreciar mejor, en la repetición, en el momento exacto, que fue lo que ocurrió. Cero, no rinde. Ovillo que se agarraba, perfectamente, con las cuatro patitas. Bueno, pues allá lo aprecian ustedes. Vámonos a cerrar esta pasada, del coleadero, con Ricardo Mesa. Así les tira, les tira, les tira, y también salió Cirquero. Inicia tiempo, para desalojar la manga del liso, va a entrar la escaramuza. Vamos a ir a una pausa comercial, mis amigos, en esta transmisión, completamente en vivo. Recuerda, estamos en el quinto campeonato nacional, centenario, desde el mejor lienzo charro de México, Rancho, el pitayo. Vamos a una pausa, volvemos, con las damas a caballo. y también tomamos, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ahora, señores, de esta manera, le damos la bienvenida a la Escaramosa Charra Mirasoles de Rancho El Huracán. Les presentan sus doce evoluciones, sus doce ejercicios. Sonidos con hermosas flores y así arrancan y sueltan el ingeniero de sonido. ¿A dónde vas tan sola? Porque nos vamos con el primer ejercicio en un concepto de coladera. Esto lo han titulado como Mirasol, donde hay cuatro se adentran al centro para hacer un círculo perfecto. Mientras tanto, mientras tanto, de norte a sur, de este a oeste surcando el viento, cortando el aire, así pasando, como un huracán. Mirasol, mirasol, mira, mira, lo que sea un huracán. Flor de Lili, de norte avanzando dos, del sur también dos, para que desde los extremos atraviesen cortando este ruedo de manera fenomenal, la escaramuza charra Mirasoles Rancho, el huracán, en la primera participación de la mujer de a caballo en esta quinta edición del campeonato nacional centenario, así el diente de león, con ese concepto de giro nuevamente a 360 grados, de manera espectacular, hermosamente ataviadas, en ese vestido en lila y morado, nos vamos ahora a su sexto ejercicio, en el concepto de flor, con una flor de rombo, donde ahí, llegando al punto central del ruedo, cortan la carrera para girar sus corceles, de manera espectacular, ahora programarse para este séptimo ejercicio, en este concepto de abanico, el obligatorio, el recogedor de aplausos, con este hermoso ramo de Mirasoles, la escaramuza charra Mirasoles, de rancho, el huracán, de manera formidable van trabajando una a una, porque la mujer mexicana es la mezcla perfecta, entre princesa y guerrera, vamos ahora con el octavo ejercicio, en un concepto de cruce, ellas lo han titulado como el Alcatraz, desde una posición cuatro a distancia, cuatro más, desde puntos alternos, para así llevar este movimiento, cruzando de manera formidable, arrancándonos ese aplauso, con esa alegría, esa emoción que brinda la mujer mexicana, la belleza de nuestra nación, hermoso, hermoso ramillete, de bellos Mirasoles, nos vamos ahora con el noveno ejercicio, donde veréis, cuatro, tirar a 180 grados, cuatro más a 270, con la enredadera, ahí se adentran, trabajando, saliendo de manera formidable, como un huracán, esas tempestades, esos vientos, a más de 120 kilómetros por hora, ahora el décimo ejercicio, en un concepto de cruce libre, hermosa y bella flor, la amapola, donde cruzan, saliendo victoriosas, con esa sonrisa, bajo el jarano, esta excelente primera participación, de la mujer de a caballo, nos vamos ahora al undécimo ejercicio, en concepto de escalera, la gladiola, adentrándose, hablándole con la vara, 16 corazones, trabajando al unísono, y de manera formidable, presentándonos, el undécimo, u onceavo ejercicio, nos disponemos al culmen, a la finalización, estas evoluciones, con la magnolia, en un concepto de flor, de esta manera, saliendo, y sonriendo, bajo el jarano, para nosotros, brindarle, ese aplauso fuerte y bonito, la escaramuza charra, Mirasoles, de rancho, el huracán. Que bonito es siempre ese apoyo de la familia, familia mexicana, familia que apoya a la mujer de a caballo, mando la formación al centro para que un servidor tenga el gusto y el honor, de presentarles, a cada una de las integrantes, esta excelente conformación de mujeres de a caballo, Adelitas, con ese vestido de ranchera, hacen esa conformación de escaramuza charra. Ellas son, Lisbeth Martínez Reyes, Diana Martínez Reyes, Lisbeth Martínez Osornio, Camila Martínez Martínez, Esmeralda Espinosa Reyes, Alondra Martínez Muñoz, Mayra Gabriel Osornio, a voz y mando de su capitana, Guillermina Martínez Rodríguez. Ellas son, ellas conforman, la escaramuza charra, Mirasoles, de rancho, el huracán. En esta gran participación, dentro de la quinta edición del campeonato nacional, centenario, y con esa formación punta de flecha, carga de caballería, para no decirnos adiós, sino hasta pronto, girando como gira el huracán, levantar esos vientos huracanados, y les decimos gracias señoritas, gracias Escaramuza la charra, Mirasoles, de rancho, el huracán. Vamos a un corte, regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien amigos, continuamos. Aguántenos tantito, señores de la banda, aguántenos tantito. Aquí tenemos la belleza de nuestra mujer mexicana. En más este ramillete de bellas flores, bien ataviadas, elegantemente vestidas, bien montadas, para hacer su arribo al escenario y hacer su participación. Desprenden con una carga de caballería, para hacer su arribo a este bonito ruedo, a este bonito ruedo de Rancho el Pitallo. Aquí las tenemos, Escaramuza, Charras de Trarreiza, de Reynosa, Tamaulipas. Aquí las tenemos para hacer su participación. Bajo la voz de su capitana, Maura Vega, veremos este auténtico ballet de a caballo, donde tenemos ya estas participantes, para poder brindarnos su mejor participación. Suerte, le vamos a desear. Bueno, pues ahí está. De la Asociación de Norteña de Charros. Vemos cómo empiezan a reunirse al centro de terreno, para poder dar la voz de la capitana, su instructor Guillermo Limón Jiménez. Vean ustedes cómo hacen su arribo al escenario, para ver este bonito movimiento. Y aquí las tenemos, reculando para poder hacer su presentación. Y bueno, pues se escucha en el graderío, las forras, las matracas, la alegría, en el pitallo, a través de nuestra mujer mexicana. Y aquí la tenemos, a hacer su primer movimiento, cuando vemos en ese bonito y majestuoso escenario, cómo se vienen al centro del terreno, cruzando todas y cada una de ellas, en ese bonito espejo. Ahora la vemos, para poder formar esta coladera. Buenas noches, señores. Vean ustedes cómo vienen midiendo, calculando, para poder repasar todas y cada una de ellas. Esta es la pasada del coyote, y vamos a ver el siguiente ejercicio. Aún no viene la voz de la capitana, pongan mucha atención. Giran para salir en sentido contrario, en esa bonita pasada con Giro. Porque ya tienen preparado el siguiente ejercicio, que lleva por nombre, el columpio. Aquí lo tenemos, en el mismo escenario de esta majestuosa escaramuza. Cuando hacen los preparativos, y podemos ver este bonito movimiento, es un concepto de cruce. Y aquí lo tenemos, ese resorte girando. Platican y se van. Bueno, qué bonito es lo bonito. Esta es nuestra mujer mexicana, a donde viene conformando en dos grupos de cuatro bellas amazonas. Y vea usted para qué. Esa le llaman la canana. Bonito concepto de cruce, para venir a conformar lo que no puede faltar en un evento, de donde nuestras damas charras participan. Esto que se convierte en un recogedor de aplausos. Y que le ha dado la vuelta al mundo entero. Así nos identifican de nuestras damas charras. ¡El abanico! Vemos cómo viene la capitana, llevando la cadencia, la pauta, la elegancia, en el buen vestir. Y vamos a ver ese bonito ejercicio que lleva por nombre Resorte Sencillo. Y vamos a ver, no está muy sencillo, ponen ustedes atención. Aquí llegando, girando, y regresando a su posición. Ahora vamos a ver esa bonita canasta. Cuando se despliega para poderla marcar en el escenario, la canasta. Ahora tenemos la oportunidad de ver las arracadas y vea usted de qué manera. Ahí las tenemos, arracadas en el mismo escenario. Este es el contra girado. Y esta es la participación de la escaramuza charras de Trasreiza de Reynosa, Tamaulipas. ¡Vengan ustedes allá! Culminando, volviendo a reunirse por binomios o parejas para poder así finalizar en esa participación en el quinto campeonato nacional centenario en ese bonito lienzo de Rancho El Pitayo. Aquí se vienen, vean ustedes paso a pasito para reportarse en el centro del terreno y permítanme ir presentándoles a estas bellas damas. Limni de la Fuente de la Fuente Michelle Montes Cantú Karen Betancur Martínez Jessica Redón Trejo María Fernanda Vega García Iracema Cantú García Cintia Cano Montoya y Maura Vega García Todas ellas conforman la escaramuza Charras de Trasreiza del Estado de Reynosa Tamaulipas y no les decimos adiós sino hasta pronto aquí vemos en esa bonita carga de caballería vean ustedes vean ustedes la manera de salir después de su participación y allá se van llévense este aplauso con ustedes bien amigos no nos despedimos regresamos en un momento no nos despedimos en un momento de Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 cada una de las competencias, ya que le seguimos recordando, el equipo que gana su competencia automáticamente estará pasando a la zona de semifinales siempre y cuando también quede dentro de las 18 mejores puntuaciones porque serán más los equipos que ganen sus competencias, sin embargo solo las 18 puntuaciones más altas estarán pasando a la siguiente ronda, de ahí en esa zona de semifinales también estarán las competencias estarán los tres equipos, ya no habrá favorito y el equipo que gane esa competencia será el equipo que pase dentro de los seis a las grandes finales y teniendo una final de finales donde el ganador de la primer final y el ganador de la segunda final estarán automáticamente pasando a una tercera competencia el próximo domingo una competencia mano a mano y quien gane la competencia bueno pues será quien se lleve esta edición edición 2021 el campeonato nacional centenario ahí a posicionarse recordándoles que bueno por los actuales monarcas del campeonato nacional centenario son los charros de rancho a las cuatas de nayarit precisamente el año pasado con 369 unidades que coronaron campeones y ellos vienen también en próximos días a refrendar ese título ahí acomodándose José Franco mandando la chavinda mandando la cuyutlana buscando el cobijo encontrándolo de manera perfecta ustedes lo pueden ver en imagen los que estamos por este lado lo podemos ver en vivo las emociones vibrantes las emociones a flor de piel que se olvida ahí por instagram también mandar sus comentarios saludos a través de la plataforma de instagram precisamente etiquetando a rancho el pitay ahí trabajando al unísono para encontrar ese derribe de costillar y paleta esta terna bien integrada por José Franco José Luis Gurrola y Homero Ellison tercero que no tuvo necesidad de entrar al quite a que entre José Franco y José Luis Gurrola han conseguido la tarea para los charros de la hacienda de Guadalupe Nuevo León vamos a la magia de la repetición vemos precisamente la jineteada de toro de Alberto Fragosa donde les hemos venido comentando mis estimados amigos para quienes siguen la transmisión no son toros jugados sin embargo vean el tamaño vean la fortaleza de estos toros totalmente limpios toros que a lo mejor a como está acostumbrado mucha la gente ya en los actuales torneos eran unos toros que se deshacen que brincan vuelan no estos toros son limpiecitos sin embargo el poderío que traen es bastante ya que el peso que poseen son toros de más de 600 700 800 kilos entonces aguántale los movimientos de estos ejemplares está difícil inicia tiempo para el apretalamiento de la terna por lo tanto así en la magia de la repetición en el momento en el que se consigue el lazo cabecero y en el momento en el que encuentra el cobijo para el piel de ruedo los charros de la hacienda de Guadalupe Nuevo León estas excelentes repeticiones gracias a nuestro equipo de producción bien comandados por Miguel Ríos ahí en el cuartito frío muchas gracias pudiéndoles llevar esta transmisión a toda la gente que nos acompaña en la comodidad de sus hogares algunos más seguramente en las oficinas al ratito ya saliendo de la oficina compran unas elodias a casita la botanita la comida y a disfrutar esta quinta edición de la Junta Nacional de Centenario las puntuaciones de la Gineteada y de la Terna la Gineteada 10 puntos lazo de cabeza 31 puntos y Pial del Ruedo 32 con 2 de infracción por agarrar la gasa total 30 puntos compadre compadre vámonos con el tercer equipo échale nos vamos con los compadres de Jalisco compa Miguel Soler gracias Ramón efectivamente mis amigos nos vamos con los compadres de Jalisco ya inició el ploreo aquí lo tenemos vean ustedes le he encargado de presentarnos el lazo cabetero que responde el nombre de Jalisco mientras tanto allá en la zona de cajones tenemos a Gerardo Flores que será el encargado de salir calentando los lomos a este cornudo y bueno pues aquí llevando el destino de la Cuyotlana de cabeza a cola y con elegancia vemos como se prepara para poder recibir al cornudo se abre el cajón aquí lo tenemos le sale dos malos le juega la cintura tratando de permanecer en los lomos para poder llevar puntos a través de la jineteada bien sentado bien apoyado haciendo gala de buena condición física aquí lo tenemos ya preparándose a Gerardo Flores para poder terminar la participación en la jineteada aquí vemos como libera una mano pueden salir libera también el berijero hace los preparativos cruza la pierna y ahí lo tenemos el aplauso si se lo lleva no se llevó el peretal pero el aplauso si se le acomoda en esta jineteada bien pues ya tenemos ahí preparado David se viene le mide calculándole le manda y asegura el pescuecero y bueno pues de esta manera nos da oportunidad de ver a Emanuel Rodríguez Rodríguez aquí lo tenemos vean ustedes ya iniciando también el floreo le manda un espejo a su cabalgadura ahora cambia el sentido del floreo y vamos a ver ahora como levanta para meter ese bonito resorte contra Quirado coloca al ejemplar para tratar de meterle ese bonito resorte sostenido buscando incluir la cabeza de su caballo mientras tanto lo tenemos vaquereando trabajándolo el cabecero para dar oportunidad de que su compañero lo deje quieto tan más que bonito que elegante al momento de meter ese bonito resorte cobijando el anca del ejemplar para que de esta manera pueda continuar sumando y encareciendo la oportunidad de presentar este bonito pial en el ruedo el cambio de mano mostrando también que la izquierda también puede acumular puntos en el floreo se coloca el zarape de saltín lo saca con elegancia y de esta manera continúa para poder llevar puntos a la causa y bueno mientras tanto el cabecero vemos ahí dándole unos tironcitos para dar oportunidad en ustedes allá se viene estirándolo y colocándolo abriendo separando más bien las patas de las manos para que pueda ingresar la de isle cómodamente a él le tapa la salida se coloca vamos a ver si le entrega o le remata allá preparado parece que le va a rematar vean ustedes como viene preparándose para poder mandar la Cuyutlán trabajando el cabecero dando oportunidad de que su compañero de equipo pueda detener a este cómodo parece ser que ahí lo tiene dominado vamos a ver la manera de que gira para poder agrandar el tamaño de la lazada ahí se lo iba a mandar pero se sale de la suerte y se detiene con mucho colmillo ahora lo vemos que trata de acortar más el cabecero la distancia pegándolo más al estribo para ver si lo tiene mejor controlado ahí se viene con esos tironcitos vamos a ver si ahora sí le da un blanco fácil para poderle rematar el cronómetro sigue la marcha las oportunidades también lo que se agote primero ahora vean ustedes le entregaba le daba una dejadita ahí para cubrirle las patas pero así pasa cuando sucede soltando ahora para poder ser el encargado de aprovechar la oportunidad aquí tenemos a David como saca el de saltillo y ahora pues ahora tiene que apurar un poquito el floreo para poder llevarse algunos puntos en el camino a través del mismo aquí lo vemos como baja con ese bonito resorte sostenido y mientras tanto el cabecero sube y baja trabajando para poder estirar dejarlo quieto y bueno pues mientras tanto vean como levanta y prepara la de isle para algún otro ejercicio o simplemente meterle unas vueltas a la guía y esto le da oportunidad de poder llegar a su destino que no es otro más que enlazarlo por los cuartos trasero allá se viene calcula mide vemos como agarra un pequeño a la lazada le entrega cubre bien cala el cabecero y ahora si mi amigo vámonos hasta el estado de Jalisco estirando para que pueda rendir y de esa manera quitarle el lazo pescuecero detener el cronómetro y el aplauso si se lo lleva allá está la porra bienvenida la gente del estado de Jalisco la gente de Jalisco la gente de Tamaulipas sean bienvenidos y bueno pues ya está sacando a sus hermanos para que lo acompañen lo escolten a la zona de corrales ahí está ahí tenemos la repetición ven ustedes la manera en que le salen los lomos a este toro que le ha tocado para poder mostrar el jineteo se van a mencionar las puntuaciones de la jineteada y de la terna lazo de cabeza base 18 7 adicionales se van a mencionar las puntuaciones de la jineteada y de la terna la jineteada de toro base 18 9 adicionales para 27 puntos lazo de cabeza 25 puntos Pial del Ruedo 22 puntos inicia tiempo para el apretalamiento bueno pues vámonos mis amigos con el escuadrón cretano de los bravos de Azuela así que la mejor de las suertes al encargado los lobos de la yegua Javier Chávez Solvera en las manganas a pie Ricardo Azuela Macías y a caballo Jesús Anaya Barrón vamos a desearles la mejor de las suertes porque llegaron los bravos bueno pues en pantalla todos los secretos todos los detalles en el apretalamiento vamos a ver esta pitalla voladora la primera es de quinto campeonato nacional centenario muy atentos allá al momento de apretalar a la gaza recordándole mis amigos que a cada equipo se le proporcionan seis yeguas yegua manganeada yegua que se va a los corrales así que hay que estar muy atentos a todo lo que acontece en esta faena de las manganas y del jineteo en pantalla pueden apreciar todos esos secretos todos esos detalles al momento de colaborar allá con el jinete a colocar los pretales una yegua que se torna difícil en el apretalamiento yegua cerrera o yegua mesteña las cosquillas que le realizan bueno pues es allá determinante a la labor que hace el apretalamiento pequeños detalles que hacen la gran diferencia al momento de apretalar una yegua al momento que un apretal quede flojo bueno pues allá dependerá también del equilibrio del jinete y de la fortaleza física ya que estas yeguas pues no tienen palabra de honor cualquier cosa puede suceder hoy atentos mis amigos para poder apreciar una buena jineteada no hay que acabarse la yegua en los cajones salga lo más entera posible y le pueda redituar una muy buena jineteada pero vámonos con música de banda para ver la jineteada cuando ya se abre la puerta yegua que comienza a reparar levantando perfectamente las manos buscando quitarse el peso excedente de su jinete yegua que sale franca hacia adelante cuidado por ahí el equipo de arreo que trata de taparle en todo momento a esa yegua la pitaya del reparo poco a poco han herramado las fuerzas las ansias y con las piernas bien agarradas a las paletillas con las espuelas que trata de buscarle la mayor cantidad de puntos a los gomos venga el aplauso si señor para Javier Chávez Olvera la jineteada tiene un motivo de descalificación no quitar el berijero y bueno pues así escuchando el veredicto de los señores jueces mientras tanto en pantalla la repetición tiene cuatro puntos de infracción haberse ido el berijero del lado el momento en la repetición que ha salido la yegua franca en ese reparo las pitayas del reparo para este quinto campeonato nacional centenario bueno pues es momento de darle paso a las manganas a pie con el licenciado Ricardo Azuela Macías el charro negro amarrado con el clásico tirón del ahorcado vamos a desearle la mejor todo listo inicia tiempo para manganas a pie ya posicionándose a la distancia de los cuatro metros es momento de acomodarse bueno pues vámonos así soltando el efecto del resorte movimientos elegantes donde va acumulando la mayor cantidad de puntos vea usted la manera en la que se coloca la carrillera canana gira de manera elegante encontrando el resorte de la buena suerte dibuja el sencillo una otra pasada le presenta las manitas de la yegua allá tratando de realizar el efecto del tirón y puesta la primera Ricardo Azuela Macías porque llegaron los bravos puntuación de la primera oportunidad rematada de rodada base de 10 10 adicionales en su floreo 3 adicionales por el tirón total 23 puntos puntos buenos a la causa en esta primera oportunidad para el equipo cretano de los bravos de Azuela es momento de acomodarse para la segunda ante la mirada atenta del caporal de la competencia don Ramón Juárez carro torero enfilan a la yegua por el sentido de la contramáscara a dibujar al viento las filigranas que asemejan el aleteo de la mariposa ve usted la forma en la que coloca la carrillera canana gira para presentar el resorte busca el sencillo allá presenta una otra pasada con dedicatoria especial presenta las manos de la yegua la vuelve a buscar pero en esta la yegua como que no bajó suficiente la cabeza dramatismo total en esta segunda oportunidad cero en su segunda oportunidad remate utilizado desde bigotona y a enrollar vuelta sobre vuelta en mano propia cuando en pantalla apreciamos el momento en el que presentaba su remate entraba de una con todo y pico y bueno pues así las cuestiones pues no se pueden realizar pero vámonos a la tercera oportunidad al licenciado Ricardo Azuela Macía con el clásico tirón del horcado que parece fácil de ejecutar pero requiere de bastante conocimiento al momento de soltar la guía y tratar de recostarse de hacer el Cristo perfectamente con las palmas hacia arriba y juntar una pierna sobre otra de esa manera han cambiado el arreo para llevar ahora por el sentido de la máscara vuelta elegante vea usted la forma en la que dibuja el espejo las arracadas delanteras poco a poco eleva para presentar así la carrillera canana la que sale perfectamente para presentar el resorte del giro allá busca una otra con elegancia presenta su remate buscando allá la oportunidad echándole la colmillada pero la yegua no cooperó pero el reconocimiento si se lo lleva Ricardo Azuela Macías bravo de Azuela el estado de Querétaro con un aumento en marcha para cambio de faena bueno pues en pantalla la repetición de la tercera oportunidad donde tenía que buscar la mangana cero en su tercera oportunidad remate utilizado rodada encontrada dos de infracción desplazarse para rematar el manganador ahorra tres minutos adiciona tres puntos bueno pues vámonos a la cuestión de las manganas a caballo ya se encuentra listo puesto y dispuesto Jesús Anaya Barrón el famoso chivolo viendo también la herencia de su señor padre don Ignacio Anaya Lara quien dijo que no se puede claro que si se puede se ha posicionado nuestro amigo chivolo chivolo a los lomos del coaco alazán al capitán de rancho ochoa favor de pasar a oficina de jueces en ese tiempo dale la yegua para su primera oportunidad por allá indica la forma en la que quiere que lleven el galope de la yegua algo no le gustó por allá indica sus compañeros recordándoles mis amigos que de acuerdo a convocatoria yegua manganeada yegua que se tiene que ir a los corrales no se puede volver a utilizar esa yegua no tiene mangana pues la pueden utilizar hasta que caiga la mangana seis yeguas una por cada oportunidad vámonos cuando ya ha iniciado perfectamente el torcer y destorcer buscando la mayor cantidad de puntos a la causa del equipo cretano de los bravos de suela Jesús Anaya Barrón el cambio elegante por la espalda cuando ya le viene la yegua en esa primera oportunidad busca de manera clásica rematando también y así la cuestión Jesús Anaya Barrón se infraciona con dos puntos al equipo ya que el arreador del caballo Balazán se sujeta a la cabeza de la montura es en pantalla la repetición en la forma que se lo graba esa mangana claro se ponen de acuerdo para ejecutar la segunda oportunidad que estén en perfecta sincronía recordando que esta cuestión de las manganas bueno pues es un trabajo en equipo que debe de ser preciso tanto con los arreadores como con el manganeador en turno la yegua manganeada que se va a los corrales y por allá les indica que forma quiere que lleven a la yegua a que tranco para que sea capaz ir midiendo la velocidad y así calcular el momento en el que presente el remate para buscar las manos de la yegua Jesús Anaya Barrón el famoso chivolo de los bravos de Azuela así se acomoda y vámonos a su segunda oportunidad sale otra yegua que va a salir franca yeguas que han estado trabajándose constantemente todas paseadas para que pasen francas precisamente por allá se enfilan ya el equipo de arreo de buena forma llevándole a la yegua puntuación de la primera oportunidad rematada de máscara base de 10 12 adicionales en su floreo 22 puntos y poco a poco así le van llevando bien trabajado tomándole puntos buenos a la causa del equipo queretano Jesús Anaya Barrón el famoso chivolo llevando de esta manera el arreo cuando la yegua por allá les hace un extraño recordándoles que el arreo debe de ir de manera escalonada uno al hilo otro al lado y el tercero que tapará el claro hay que llevarla por dentro mis amigos siempre bien arreada por atrás para que no se detenga en el arreo por allá vuelven a platicar se vuelven a acomodar que venga la yegua háblele sí señor háblele bonito no se le despegue de la parte de atrás en el punto ciego debe de ir el arreo para que la yegua no se detenga sabe su creencia y sabe que puede detenerse que puede cortarse así que a trabajar y dar el todo por el todo Jesús Anaya Barrón el famoso chivolo charro queretano continuando con el legado de sus padres allá viene la yegua le presenta el remate caro mandando a las manos pero yegua que venía destanteada y así así la sección cero en su segunda oportunidad remate utilizado desde espaldas a la yegua vámonos a perfilarse y cambiarse de terreno para que venga la cuaca a la tercera oportunidad vámonos riendo para llegar contentos allá se enfila de esa manera presenta los puntos adicionales a través del floreo en esta mangana la mangana número 3 3 los remates 3 las oportunidades 7 los minutos 3 los arreadores que de manera sensacional llevan la yegua ahora por la contramáscara viene la cuaca ya presenta se acomoda despacha y y mangana eres y mangana serás Jesús Anaya Barrón en pantalla el momento en el que presentaba su tercera oportunidad la forma en la que mandaba su remate puntuación de la tercera oportunidad rematada de Bigotona base 12 10 adicionales en su floreo 22 puntos el manganador ahorra un minuto adiciona un punto bueno pues momentáneamente despedimos a los bravos de Azuela para irnos con el siguiente escuadrón la voz es de Querétaro Ramoncito Arroyo échale bien muchas gracias mi estimado Robert Rodríguez y bueno pues así agradeciéndole a todo el público que en la comunidad de sus hogares nos acompaña en esta transmisión en la quinta edición del campeonato nacional del centenario gracias a todos ustedes por confiar en esta su casa Rancho en Pitallo una edición más bueno pues ahora por las cuestiones de la pandemia no no los podemos tener aquí cerquita sentados en el graderío y que ustedes estén viviendo estas emociones se van a mencionar las puntuaciones de las escaramuzas puntuación escaramuza Mirasoles de Rancho el Huracán 294 puntos 294 puntuación de escaramuza Charras de Trarreiza 307.5 puntos bueno pues ahí ya de parte de los señores jueces escuchamos las puntuaciones al momento de las escaramuza 294 para Mirasoles de Rancho el Huracán mientras tanto para Charra de Trarreiza de Tamaulipas 307.9 bueno pues así nos vamos ahora con el siguiente de los equipos nos vamos ahora con los charros de la hacienda de Guadalupe Nuevo León el encargado ya los lomos de la pitaya ahí pidiendo puerta nada más y nada menos que Pedro Cordero que sale buscándole con las famosoqueñas y dan el poderío de esta pitaya pitaya de buen peso de buen tamaño buscando con esos reparos quitarse la carga que trae trepada lomo sin embargo sin embargo ya hay mucho jinete nada más y nada menos que Pedro Cordero defendiendo así los colores este equipo de los leones pueden salir en la zona norte de la República Mexicana para así desmontarse y cumplir con el objetivo Hacienda de Guadalupe Nuevo León equipo mis estimados amigos los charros de la Hacienda de Guadalupe Nuevo León que ya se los platicábamos en la tercera edición del Campeonato Nacional Centenario realizado allá en el 2019 ellos consiguieron la segunda posición esas grandes finales celebradas la jineteada a base de 14 adiciona 2 por montar con pretal de gas a dos manos uno de quitar el berijero uno de bajarse cruzando la pierna y tres de tiempo ahora en el apretalamiento para 21 puntos el crómetro está en marcha para manganas a pie esas competencias celebradas en el 2019 en el 2020 no tienen participación sin embargo ahora en el 2021 ya están presentes levantando la mano nuevamente por las tierras neoleonesas ahí ya preparándose el encargado a la suerte de las manganas a pie Homero Elizondo a la distancia de los 4 metros posicionado para la primera oportunidad mandala misiva busca y que creen nanáis nanáis nada en la primera oportunidad para Hacienda de Guadalupe a cargo Homero Elizondo la suerte de las manganas a pie cero en su primera oportunidad remate utilizado es de Bigotona y en esa magia de la repetición el momento exacto en el que busca con la apertura de la lazada engarzar los cuartos delanteros de la yegua Cerril esta pitaya que el equipo si así lo desea esta pitaya puede nuevamente volver buscarle la mangana sin embargo tienen 6 pueden utilizar una para cada una de las oportunidades eso sí la mangana que se cuaje la yegua esa yegua automáticamente se va a la zona de los corrales una yeguada que desde hace ya bastantes semanas se ha estado conjugando se ha estado concentrando en los potreros en los potreros de rancho el jaralito que usted puede observar allí en el lomo debidamente marcadas para su identificación de cada una para que vea que no se repite ninguna ganado otorgado por el comité organizador esta es su casa rancho el pitayo vámonos con la siguiente oportunidad Hacienda de Guadalupe Nuevo León nuevamente a la carga de caballería vamos a buscar el objetivo en la segunda oportunidad en la suerte reina en la suerte magnánima la suerte excelsa la suerte lucidora la suerte de las manganas a pie la única que se realiza con los pies a la arena bien perfilado Homero Elizondo y ahí mide calcula se perfila se acomoda manda la trampa busca y caray 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 empiezan a ponerse las cosas difíciles empieza el nerviosismo porque todas y cada una de las competencias es una gran final es una gran final en su segunda oportunidad remate utilizado desde rodada porque de los tres escuadrones que participan en cada competencia los tres vienen buscando ganar la competencia e independiente de que ganen la competencia también generar una buena cantidad de puntos para poder estar de ganar su competencia entre las 18 mejores puntuaciones para así poder acceder a la zona de semifinales corre y se va con la tercera oportunidad en la suerte de las manganas a pie Homero Elizondo Hacienda de Guadalupe Nuevo León la primera competencia apenas prendiendo el mechero apenas calentando motores porque a lo largo de estos 10 días excelentes competencias las que vamos a estar disfrutando vámonos vámonos con la siguiente oportunidad la segunda competencia ¡Vamos! 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 ahí ya trabajando en el movimiento nuevamente se perfila, se acomoda, manda la misiva y ahora sí se hizo de mulas Pedro, jalando, estirando y ahí derribando encontrando la mangana en la tercera oportunidad, Homero Elizondo Hacienda de Guadalupe, Nuevo León con éxito en marcha para cambio de faena Así nos vamos con esa magia de la repetición La situación de la tercera oportunidad rematada de contra Bigotona encontrada base de 10, 13 adicionales en su floreo uno más por chorrear en los cuadriles, uno más por ser encontrada con dos de infracción desplazarse para rematar total 23 puntos El manganeador ahorra dos minutos adiciona dos puntos Así nos vamos ahora mis estimados amigos al cambio de suerte nos vamos ahora a la suerte de las manganas a caballo a cargo de José Franco Hacienda de Guadalupe, Nuevo León Tras tanto en pantalla ustedes pueden observar 279 unidades las que al momento llevan los charros de la Hacienda de Guadalupe 186 unidades ya finalizando la suerte de las manganas tanto a pie como a caballo el equipo queretano de los bravos de Azuela y aún pendientes el jineteo de yegua manganas a pie manganas a caballo para los compadres de Jalisco que llevan hasta el momento 213 unidades Y estas grandes emociones en la primera competencia Bueno pues nuevamente invitándoles por favor a nuestro público que nos está acompañando aquí en graderío a hacerles el reconocimiento que es de uso obligatorio el cubrebocas por favor échenos la manita te cuidas tú nos cuidamos todos es que no se les olvide por favor utilizar el cubrebocas digo a excepción de que le vaya a dar el traguito al refresco al agua de té bueno pues ahí sí se lo puede retirar pero únicamente en ese momento ya le dio el trago ahora sí regresa el cubrebocas a posición Se terminan los dos minutos para el cambio de faena inicia tiempo para manganas a caballo Vámonos con las oportunidades ahora la suerte de las manganas a caballo José Franco Ya vemos al encargado dando los últimos detalles el último indicativo al equipo de Arreo para que le pongan a disposición a la yegua Cerril esta que es parte de la yegua de las famosas pitallas cuímonos que ya nos vieron creando el movimiento y gama de pligranas el torcer y destorcer la de Ix de la Cuyutlana arma fundamental a principios del siglo pasado para la caballería mexicana en conjunto con el sable y el revólver o el fusil con las armas de los de a caballo de la República Mexicana mandando encontrando y como de que no ahí cuajando la mangana en la primera oportunidad José Franco Hacienda de Guadalupe en Nuevo León pero esto esto no lo habrán de comentar los señores jueces ahí nuevamente esa conjugación de sus co-equiperos para ultimar todos y cada uno de los detalles a la siguiente oportunidad mientras tanto no se les olvide mis estimados amigos la siguiente competencia en punto de las 4 de la tarde donde nos estarán acompañando los charros de la José Eduardo Ochoa Reyes los charros ahora en la parte varonil los charros de Trarreiza Tamaulipas y también acompañándonos los charros de Morelia Oro de Michoacán por la rama femenil acompañándonos la escaramuza charra de Rancho San Juan de Hidalgo y desde la Unión Americana la escaramuza charra Realeza Charra de California día de hoy únicamente tres competencias el día de mañana de igual manera tres competencias 12, 4 y 8 de la noche pero ya el domingo empieza la carga fuerte la carga de competencias donde ya a partir del próximo domingo estaremos teniendo cuatro charreadas diarias a las 11 de la mañana 2.30 de la tarde 5.30 de la tarde y 8.30 de la noche vámonos con la siguiente oportunidad ya preparado el encargado nada más y nada menos que José Franco como se los platicaba la suerte de las manganas a caballo por los charros de la hacienda de Guadalupe Nuevo León llegó presentando algo de dificultad cortando la carrera allá en la zona de la querencia nuevamente a reagruparse los alrededores día de hoy en punto de las 8 de la noche tendremos la tercera competencia el arranque de estas emociones participando los charros de Rancho el Diamante equipo B de Jalisco desde Nopalucan de la Granja Puebla acompañándonos los charros de la hacienda Tamariz de Puebla y desde el infierno verde charros de Villahermosa Tabasco tras tanto en la rama femenil acompañándonos la escaramuza charra de Rancho Santa Fe y desde el Estado de México orgullo mexiquense juvenil listo para la siguiente oportunidad José Franco que suelta este movimiento abajo que con el pasar de los años se está volviendo histórico un referente de nuestro deporte nacional para buscar para cuajar para conseguir la mangana manda la misiva busca pero no encuentra Nanay Nanay en esta oportunidad para José Franco Hacienda de Guadalupe Nuevo León cero en su segunda oportunidad remate utilizado desde espaldas a la yegua puntuación de la primera oportunidad rematada de máscara base de 10 12 adicionales en su floreo con 6 puntos de infracción 4 por rebasar la línea de los 4 metros y 2 más por acertar mangana con los hijos total 16 puntos mientras tanto de lo que les veníamos platicando y se los vamos a estar conversando se los vamos a estar haciéndoles referencia en cada una de las competencias para la siguiente competencia donde estará participando la José Eduardo Ochoa Reyes del estado Hidalgo Tras Reyes de Tamaulipas Morelia Oro de Michoacán el equipo número 2 es el equipo favorito en este caso son los charros de Tras Reyes de Tamaulipas en su participación en el pasado 2020 consiguieron 260 unidades ganando su competencia sin embargo esa puntuación no le alcanzó suficiente para entrar dentro de los semifinalistas sin embargo al ser un equipo que el año pasado ganó su competencia entra como favorito en esta edición 2021 es así como se van a ir acomodando y es así como les vamos a ir desglosando cada una de las competencias que han logrado los equipos que han hecho o por qué están ubicados precisamente en cada una de esas posiciones para la de la noche bueno pues el equipo favorito el equipo que está ubicado en esa zona privilegiada son los charros de la Hacienda Tamariz de Puebla que con la misma receta 297 unidades el año pasado que no le alcanzaron para entrar a los semifinalistas a los 18 grandes vamos con la siguiente oportunidad José Franco la yegua que en el último instante en el último momento dice no paso pues ahí a utilizar el recurso en el cambio de yegua cerril mientras tanto ya de una vez también calentando motores para el próximo 2022 del 9 al 13 de marzo 8 años ya 8 años de historia 8 años de tradición un torneo que ha roto todos los esquemas del 9 al 13 de marzo del 2022 la octava edición del torneo del millón aquí en esta su casa Rancho El Pitaya apúntele bien ya váyalo agendando del 9 al 13 de marzo la octava edición del torneo del millón ahí con la oportunidad ya preparándose la yegua que presenta algunas dificultades ahí soltando soltando patadas a los arreadores si es que empiezan a dificultarse las cosas ustedes lo pueden ver en pantalla el cronómetro que no detiene su marcha el cronómetro que ya se acerca al culmen a la finalización se prepara José Franco ay 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 y dice nuevamente vámonos se terminan los 7 minutos bueno pues así los detalles y dejando las cartas abiertas la mesa puesta para los que vienen con el grito de guerra viva México con ese equipo que a continuación vendrá con una gran trayectoria charra con ese sensacional torneo allá en San Ignacio Cerro Gordo pero del Meritito Arandas Jalisco los compadres de Jalisco pero esto en la voz del hidalguense la voz romántica la voz apasionada de la charrería Miguel Soler échale compadre gracias Ramón visite restaurar la palapa para que pase a saborear exquisitas carnes restaurar la palapa atrás donde está la banda ahí pueden ustedes a pasar a degustar exquisitos platillos vénoma inicia tiempo para el apretamiento restaurante la palapa y bien amigos vámonos preparando para ver al tercer equipo los compadres de Jalisco y que ya están preparados a la zona de cajones ahí tenemos Alexis Álvarez a pie tenemos la presencia de David Rojas el encargado de las oportunidades de manganas a pie y bueno ya les comentamos allá en el área de cajones y bueno pues sí efectivamente lo que se comentaba se platicaba y lo decíamos mis amigos se le da seis yeguas a cada equipo yegua que ha sido manganeada se mete a los corrales ya no se utiliza si le llegan a tirar una yegua y no se le cuaja mangana esa sí se puede volver a utilizar pero yegua que ha sido manganeada se va al área de corrales de la José Eduardo García Reyes Ochoa Reyes favor de pasar a la oficina de jueces para no ser infraccionado y bueno pues ahí está el llamado al capitán de acción de charros Ochoa y sí esto de conservar las yeguas mis amigos dándoles un buen trato a través de que una sola suerte se le pueda participar qué bonita la imagen allá en el área de cajones vean ustedes cómo están tratando de entretener a la yegua distraerla ahí moviéndole un pretal en el cuello cuando vemos cómo lo despiertan lo aviva su compañero para que se abra la puerta y aquí lo tenemos vean vean y áñale mi amigo allá le salió jugando las piernas para llevar puntos a través de los reparos bien montado al momento después de haber salido emocionado la yegua en esos reparos francos que le mandó inicia tiempo para desmontar allá tratando de desprender el verijero le responde la yegua y ahora pues hacerlo ya con cuidado al sentir ahí el pretal pueden salir y bueno pues ahora hace los preparativos para poder apearse ahí se desmonta el aplauso si se lo lleva regresando esta yegua por allá a los corrales y quedando listo el escenario para irnos a la primera oportunidad manganas a pie puntuación de la jineteada base de 14 dos adicionales por utilizar el pretal de gas a dos manos uno más por bajarse sujetando la oreja dos adicionales de tiempo para 19 puntos pues si les decía a la primera oportunidad todo listo inicia tiempo para manganas a pie manganas a pie David Rojas ahí está para la primera oportunidad acomodándole unas vueltas a la guía vean ustedes como prepara la de Ixle y allá soltando el floreo este es el tirabuzón preparando para mandar el contra girado el espejo acomoda elegantemente arracadas por el frente el combinado con el columpio ahí mete el recorte girado el sencillo una pasada la otra remata la oportunidad y le quita le quita la lazada en la primera cero en su primera oportunidad remate utilizado de bigotona dos de infracción desplazarse para poder rematar ahí vemos en la repetición como le manda quita la oportunidad ahí fracciones de segundo vámonos a la segunda allá allá se vienen apretando la carrera de la yegua allá gritándole y silbándole porque ya inició el floreo para esa segunda oportunidad vean ustedes las arracadas ahí levanta para el columpio mete el resorte girado la yegua es un extraño y la van a cambiar deciden cambiarla para poder aprovechar la oportunidad allá coordinándose para ver cuál es la que van a soltar ahí está aquí la tenemos y luego le encaminan por el lado de la contra ahora sí apriete la carrera porque ya vemos a manganeador preparado para soltar calcula mide a donde inicia el floreo y ahora sí lo tenemos desde un principio para poder encarecer la segunda oportunidad levanta para poder combinar con ese columpio el resorte girado el sencillo acomoda una pasada la otra entrega la oportunidad la levanta busca en el cuadril estirando y ahí aprovechando en esta oportunidad a acierta su mangana en ese bonito remate rematada de rodada a base de 10 13 adicionales en el floreo uno más por chorrear en los cuadriles total 24 puntos y bueno pues ahí vimos la repetición como voltea de la yegua y se la adelanta tantito para que directamente caiga en la trampa así es el colmillo retorcido para poderle buscar en los cuadriles ahí lo tenemos ya asegurando la oportunidad vámonos que ya ensillaron aquí lo tenemos vámonos a la siguiente oportunidad se viene la yegua se viene el arreo aquí lo tenemos bonito y elegante con este tirabuzón de esta manera es como inicia su floreo luego vemos como lo ensalza a través de los movimientos de la chavinda con elegancia como ese retorte con giro el sencillo una pasada a la otra se prepara bonito el remate que nos manda para poder acertar la oportunidad y ahí la tenemos excelente Mangana que nos presenta en la tercera con con aumento en marcha para el cambio de faena vean ustedes la repetición allá prepara le manda y ahí está acertando la oportunidad bonita Mangana y bien pues ahora hacemos los preparativos porque nos vamos a las de a caballo Ricardo Mesa es el encargado de presentar la primera oportunidad vean ustedes en la repetición la manera de mandarle para buscar el cuadril y decide estirar y bueno pues cada vez apretándose más a través de la puntuación con estos tres equipos que damos inicio el quinto campeonato nacional centenario aquí en estas instalaciones de Rancho El Pitallo aquí tenemos ya al Manganeador coordinándose con su equipo para ver la manera de poder derribar la primera puntuación de la tercera oportunidad rematada de contrarrodada encontrada base de diez trece adicionales en el floreo uno más por ser encontrada y otro más por chorrear en los cuadriles total veinticuatro puntos el Manganeador veinticinco puntos el Manganeador ahorra dos minutos adiciona dos puntos bueno ya escucharon la calificación nos preparamos nos preparamos a ver la primera la pide por el lado de máscara así se perfila la primera oportunidad y ya viniera apriete la carrera porque el floreo aquí lo tenemos ya preparándose para poder mandar a la primera oportunidad se detiene el plonómetro se va a revisar la oportunidad y bueno pues también deciden cambiar la yegua vamos a esperar que metan otra para esta oportunidad y así poquito a poquito recuerde seis yeguas por equipo yegua Manganeada se va a los corrales no regresa si pasa y no le agarran esa puede volver a regresar a la oportunidad o en cualquier otra oportunidad efectivamente la cosa es que la que cae se guarda así de fácil se reanuda la marcha del cronómetro tiene su oportunidad vigente bueno pues vamos a la primera ahora sí se coordina nuevamente se ponen de acuerdo aprieta la carrera suelta el floreo así en ese orden vamos ese bonito resorte donde gira el cuello en sentido contrario a donde va la cuyo de lana levanta para un resorte sencillo entrega por el lado de máscara levanta estira y ahí lo tenemos aprovechando la primera oportunidad mi estimado Miguel Soler que tanto le sabes a las matemáticas si eres muy matemático va a salir va a salir de la primera oportunidad rematada de máscara base de 10 8 adicionales en su floreo 18 puntos recordándoles que quien gana la competencia pasa y recuerden y recuerden también a los amigos de la transmisión ahí tienen ustedes a través del internet abajo en su pantalla pueden ver muy clarita la calificación al momento y podemos ver que se está apretando hasta la suerte de manganas a caballo en fin así es el deporte de la charrería vamos a ver cómo se decide la situación nos vamos a ir hasta el paso de la muerte yo creo para definir y bien amigos vámonos a la siguiente oportunidad prepara ahí lo tenemos soltando buscando aprovechar la oportunidad aquí se vienen apretando la carrera de la yegua para poder ver cómo manda cambiando por la espalda levanta con un resorte con giro el sencillo a farola la lazada remata la oportunidad la levanta la lleva y ahí lo tenemos asegurándolo esta oportunidad manganas a caballo Ricardo Mesa saca la casta aquí le vimos el floreo y cerretero al momento de rematar y seguro para poder estirar ahí está la repetición ven ustedes cómo hace rendir a la yegua y de esta manera se acredita la calificación puntuación de la segunda oportunidad rematada espaldas a la yegua base de 14 8 adicionales en su floreo 2 de infracción por fallar vueltas total 20 puntos mi estimado mi estimado Miguel Soler hablando un poquito de números en la edición 2020 en la cuarta edición del campeonato nacional centenario la puntuación mínima para quedar entre los 18 digo es la primera competencia pero ya hay que empezar a hablar de números la puntuación mínima que fue precisamente la que con la que entraron charros de Jalisco fue 256 unidades 256 puntos charros de Jalisco el año pasado se colaron a las semifinales con esa puntuación y bueno pues la moneda sigue en el aire vamos a ver qué equipo se levanta levanta la mano en esa primera competencia todo listo y en orden vámonos a la tercera oportunidad suelta su floreo pero la yegua hace un extraño por allá por el Elzaguán y aquí lo tenemos ya preparándose listo el equipo de arreo deciden iniciar el arreo preparando y soltando al manejo de la de isle vean ustedes allá apresurando por la carrera que trae la yegua para que de esta manera pueda ser certero viene la yegua acá se prepara remata la oportunidad la levanta el aplauso si se lo lleva familia charra cero en su tercera oportunidad remate utilizados de bigotona el manganeador ahorra un minuto adiciona un punto y bueno también se pone más emocionante porque recuerden que al paso de la muerte puede ser con dos arreadores con uno o solo el pasador esto le pone más emoción porque hay que jugárselas a veces para poder superar un equipo que se ha ido un poquito arriba mi estimado miguel soler mi estimado robert rodríguez recordarán el año pasado como se vivieron las emociones con unos pasos sin arreadores emocionantes esos pasos de la muerte donde se juegan la vida y también la puntuación porque recordar el paso de la muerte solo pues sube la numerología bueno recordemos que nos ha tocado ver el paso de la muerte que inclusive está en el promocional cuando exactamente en la parte baja del palco ahí sale por las orejas girando completamente en un paso de la muerte que venía solito así las cosas amnos mi caporal de aquí de Querétaro la voz de caporal del sur bueno pues vámonos al paso de la muerte Francisco Javier Ortiz por los bravos de Azuela-Querétaro al paso de la muerte van con dos arreadores así que vamos a desearle la mejor de las suertes no es Pancho Vázquez en el paso de la muerte ¿verdad? no, no, no así lo premiaron en Jalisco así que la mejor de las suertes para Francisco Diego Encajonada inicia tiempo para que salga Francisco Javier Ortiz el famoso Coco apuesto y dispuesto para que se deslice la puerta asome la yegua y pueda ejecutar el paso de la muerte en la oportunidad por allá se asoma la yegua vamos a ver el momento en el que salga buscando la carrera parejera donde hay que arriesgar el todo por el todo imagen ustedes puede ver el momento exacto en el que la yegua aparece allá en los cajones le sale ligera buscando el territorio por allá la yegua se les les hace un extraño tratan de volverla a enfilar así que en corto terreno allá se tiene que perfilar es ahora o nunca ya 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 yegua yegua 0-2 de infracción permanece en el caballo manso llegó Aladina pero el aplauso si se lo lleva así las cuestiones para los bravos de Azuela cuestión que parece fácil sin embargo es muy compleja al cierre de esta competencia bueno mi estimado Ramoncito todas las charreadas son como una gran final así que a la siguiente ronda igual hay que ganar la charreada y así sucesivamente porque hasta la final llegarán los dos semifinalistas y ahí se decidirá en un mano a mano es correcto mi estimado Robert hay nada más y nada menos recordándoles el campeón defensor en esta suerte del paso de la muerte del 2020 bueno pues fue con un paso de la muerte de 30 puntos Diego Ancajonada inicia tiempo para que salga de Rancho El Quevedeño Fernando de la Mora con 30 puntotes el año pasado 30 puntotes al paso de la muerte nos vamos ahora con este paso de la muerte Irineo Reyes defendiendo los colores de la hacienda de Guadalupe él utilizando esta pócima mágica nada más con un solo arreador un solo arreador viene a jugar el todo por el todo Hacienda de Guadalupe Irineo en carrera pronta y en pronto terreno armando el brinco y cayéndole bien en los lomos a la yegua Cerril Irineo Reyes bien acompañado bien acompañado por su coéquipero utilizando ahí un solo arreador desmontándose y así así consiguiendo el objetivo Hacienda de Guadalupe Nuevo León vamos a la magia de la repetición puntuación del paso de la muerte 28 puntos el momento exacto en el que arma el brinco cae sobre los lomos de la yegua Cerril y ahí ahí consigue ese objetivo de repente como que quiso presentar algo de reparos ahí la sapiencia y el conocimiento también de su alrededor acompañándolo siempre y en todo momento para que ahí Irineo Reyes diga bajan y así cumple Hacienda de Guadalupe vámonos con el siguiente paso de la muerte compadres de Jalisco pero esto en la voz la voz romántica del estado Hidalgo Miguel Ángel Soler bueno pues ahí está la emoción en cada competencia hagan de cuenta que es la final Inicia tiempo para que salga la yegua del cajón aquí vemos como se aprieta a través de la puntuación este paso de la muerte decide a el que va a quedar al que va a quedar ganador de esta charreada y bueno pues ya preparado lo tenemos allá a puerta de cajón esperando para poder darle oportunidad que salga la yegua dos compañeros lo van a escoltar para poder realizar este paso de la muerte y bueno pues ahí tenemos a Felipe que está esperando a que se acomode bien la yegua para que haga la salida allá se prepara vean ustedes tratando de taparle para que no se regrese aquí vemos como hace contacto con las crines esperando la oportunidad ahí se viene tapándole bien a la yegua se prepara le brinca ahí sujetándose bien de las crines bien escoltado por sus compañeros de equipo hace los preparativos se desmonta y ahí está realizando el paso de la muerte así las emociones mis estimados amigos vámonos rápidamente a una entrevista allá ras de suelo con nuestro buen amigo compirri Abel Díaz adelante puntuación del paso de la muerte 20 puntos si 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 1973 Robert felicidades Vamos a aprovechar para platicar con la gente Aquí de Compadres de Jalisco Precisamente en la primera competencia Están haciendo la hombrada De ganar Ganar su competencia Aquí nos encontramos con David Rojas Estimado David, platícanos la sensación De esta charreada Tu sentimiento en este momento No, pues que te puedo decir, emocionadísimo O sea, ganarle a un equipo como Hacienda Guadalupe Y en una final como esta No siempre se ve Muy bien charreado, gracias a Dios Y muy emocionado Oye, desde los piales, dos pialones Las calas, o sea, todo, iban ahí topando ¿Cuál era el plan del equipo? No, charrear constante Motivarnos y se fallaba una suerte Fuimos pegaditos con Hacienda Guadalupe Y gracias a Dios se definieron los pasos Pues felicidades, enhorabuena ¿Algún saludo que quieras amenar? Una dedicatoria para este charreado, este triunfo A mi hijo Javier, que no pudo venir Se lo dedico a él Si fueras una carta de la lotería Que estamos viendo en este centenario ¿Cuál serías? No sé, el Catrín Felicidades David, enhorabuena Felicidades a compadres de Jalisco Así las emociones en este campeonato Desde la primer competencia Ya hay la primer sorpresa Suerte para todos los demás Gracias y siga con nosotros Recuerde contratar la transmisión Para que no se pierda ningún detalle De estas grandes emociones aquí En Rancho El Pitallo Gracias, muy buena tarde Hasta luego Bueno pues con eso estamos finalizando Bueno pues mis amigos Así finalizamos esta primer competencia En lo que están marcando La quinta edición del Campeonato Nacional Centenario En un momento más estaremos iniciando Así que a las cuatro de la tarde Vamos con la siguiente competencia Así que mis amigos Quince minutitos antes de las cuatro Estaremos arrancando Nos quedamos con un muy buen sabor de boca Mi estimado Ramoncito Arroyo Bueno pues vámonos una pausa Volvemos con ustedes Estamos en el mejor lienzo charro de México Rancho El Pitallo Y del 9 al 13 de marzo No se les olvide Nos vemos en la octava edición Del Torneo del Millón Vámonos, ahorita volvemos No se les olvide